Quiero que me quieras puta, pero no creo Me bajo a las calles, andar y corazón nuevo Porque yo soy un perro, muerto, pierdo y no quiebro Con la luz lo veo aquí, pero siempre vuelvo al negro Te juro que si te pasa algo malo me alegro Porque el día que te vayas ya estaremos los dos muertos Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento Y te lo digo en la cara Tranquilo ni en la cama, mamá, mi sueño es de Ripper Solo me ilumina el Ripper, saco un cuento de hadas saladas Nuestra fuerza pendiente es maldada Me voy a arrancar las tapas que me queman la herida Prefiero que me duela seguir sin sentir nada Y aquí sigo esmoquilado porque poco me motiva Ni son vuelos, ni los vidas, ni mis rejano, ni elvira Me levanto como Frey, sé que sí que entiende Manila No tengo aire, cada vez tengo menos vida Y ahora que estoy a la vista me pueden caer encima Bucarrina, ni me fijé en los ojos, camina Me fumé tanto porro, siempre estoy con anginas Me levanto como Frey, sé que sí que entiende Manila No salgo de mi vida y no lloro ni una lágrima Me dan cero en lástima, me herma mi autoestima Par de frases rápidas y entro a la cabina Que pongan a mí la vida, así vivió la vida Quería a sus amigos, pero más a su familia Y otro día de la policía, no quiero vivir Mi hijo será lo que quiera ahora Solo policía Yyyyy, ¿cómo estamos, Tete? ¿Todo bien? Que te ha echado menos, eh Me alegro, hombre, de que esté todo bien Buah, sí, 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 obvio Obvio Buah, ayer estuve jugando bastante Qué puto regalo Revirt Island es increíble Espera que me uno Ahí está jugando, me coño Ah, y es bueno Tranqui Y a mí parecía raro de que no contestaras a la Play Bueno, no pasa nada Eh, pues si no lo has probado Es increíble, eh Vale, vale Pues si no lo has probado, bro El... El... El Revirt Island es increíble Pero estuviste mirando o algo En plan, viste cómo es el mapa Lo has probado O... Vale, vale Creo que la... Vale, vale Creo que la acabo de entender En plan, de que... Ayer estabais jugando los dos, ¿no? Os ibais pasando al mando O tú solo mirabas en ese momento Yo solo miraba No tenía... Ah, vale, vale Entiendo Después de estos días del FIFA Normal, también te diré Un par de días o uno de descanso Nunca va mal Por eso, básicamente Ahora estoy volviendo a probar el... El Warzone Y estoy jugando más al Helldivers No quiero rayar el Clube Ni el FIFA, ¿sabes? En plan, no... No quiero cansarme Y si seguíamos a este paso Al final es que Iba a acabar borrando La Play entera Sí, tío Pues el FIFA en general FIFA en general, tío Aquí no hay handicap Aquí lo que hay es un skill base Matchmaking Creo que se llama O algo así Que es una puta mierda Que es que tú eres nivel 30 Y te une con un pavo Del nivel 237 ¡Equipaos y preparaos! Hola ¿Eso que acabo de escuchar ¿Es el micro? ¡Vamos! Descienden el micro sobre la zona ¡Cuidado! Atención Tenemos luz verde Preparaos para el despliegue Que es que si tenemos que hablar Por el otro grupo Es un drama Tranqui, tranqui Ya te he invitado ya ¡Buenas! Resurgimiento Sobrevive para redesplegar a tu equipo Elimina objetivos para hacerlo más rápido Marca un punto de despliegue para tu pelotón Y llévalos ¡Salta! Tenemos que ir ahí Bueno, es que no sé si Te pasaste por el stream Ahora mis colegas y yo Caemos siempre aquí Sí, ¿cómo estamos? Sí, tete Uy, gente Sí, tío Mola Tenía ganas de saber Cómo era tu voz, tío No, ya veo ya Pero tenía en plan ganas De saber cómo era ¿Dónde estás? Ah, ¿estás conmigo? Vale, pensaba que estabas en otro lado Ah, no Ha caído uno antes Y me lo he cargado Joder, está cambiando el tiempo ahora, ¿eh? No veas un momento Me estoy aquí asando de calor Sí, pero tranquilo No molesta Mosquito hostil en línea Sí, pero no No me molesta para nada Tranqui, hermano A ver ¿Dónde coño Está la gente aquí? Normalmente esto está petal Sí Nunca lo he llegué a jugar yo Yo salió este y dije Pero esta mierda ¿Qué es? A mí me gusta más tranquilo el juego Ah, era pequeño Joder No, sí, sí Hostia A ver, márcamelos Que les pego un... Sí, sí Avanza Tu pelotón ha llegado Y zona segura Uno tumbado Que lo veo Que lo veo Que lo veo Va pegando Dos nipazos Entrega de armamento Quedáis 25 unidades en activo ¡Qué bien! Me acabas de salvar El enemigo está reconociendo la zona Tumbaos Ocultaos Uy, que manqueada he pegado Buena, buena Bueno, manqueada Más o menos Aquí vuelves Es hora de vengarte No, sí, sí Aquí tienes mierdas, ¿eh? Para coger Hostia, pues Iban bien, ¿eh? Esta está muy rota Es meta Ah, la holger Guay Uf, yo estuve probando La que regalaron Regalaron una Y la estuve probando No veas Ay, espera Mira, toma Que tengo dos Esto siempre va bien Que tengamos uno cada uno Sí, yo también me ha parecido Escucharlos A ver Ha venido uno más Tendría que haber el segundo Estará por abajo Ah, claro También puedes hacer eso Y activar el UAV Está por aquí ¿Tú has jugado alguna vez Al mapa de Alcatraz Zombies? Pues es este mapa Tu pelotón está en la zona segura Voy Espera, vamos a hacer una cosa A ver A ver ¿Dónde coño está el UAV aquí? Las torres estas Entra, no salgas ¡Asoma! ¡Asoma, hijoputa! No, ya, ya Se ha escuchado desde aquí La reventada Mira aquí Pero este que intenta No, no Da igual, da igual Pero que se fuma la gente O sea Se fuma porro Más grandes que los míos Atención Zona peligrosa Cancelad lo último Liquidación activa Precios de las estaciones De suministros reducidos Activo esto y vamos Que las torres estas Son UAV ¿Ha muerto del todo? Nos he suicidado Y me disparan Está por abajo Está por abajo Me auto, me auto, me auto, tranqui No lo había visto aquí Olo Olo Hijo de puta Bueno, es que es la primera partida del día Yo Me he despertado no hace mucho Cuando quieras Puedes darle a volver Es que Tampoco Buca últimamente El menú este Ayer mi amigo Estaba haciendo las armas Y a mí me estaba cargando La pantalla esta ¿Tienes o no? Ahí que son las 10 O las 11 Las 4 y media Faltan 8 minutos Para y media Sí, que es plena tarde Sí, por eso lo del calor Que me han Pegado un calor ahora Que yo no lo entiendo, tío Qué miedo me da el verano Qué cabrón, ojalá Mucha humedad ahí, o qué Es lo peor La humedad sí que es lo peor Se podrá coger el helicóptero Llega un soldado enemigo Enemigo desciende en la zona Se acabó el recreo Preparado para un desplazamiento real Ayer hicimos partidas guapas No sé si te has fijado alguna vez Que a veces juego con uno Que se llama Cabanas Con él y HD Y estos Y unos amigos suyos Uf Estuvo chichoso Estuvo chichoso Mejor calidad A cantidad Buena coordinación UAV de cajas de suministros En camino Objetivo abatido Marcamos al resto Me pigo una bola de ahí Pero vamos hermano Yo me he bajado uno también Y ahora voy a ir a por estos Hijos de puta Descienden enemigos sobre la zona Cuidado Bien hecho Tenéis el resto del pelotón En el mapa táctico Dadles caza Mataos Pues mira La WP esta Pa' mi Y las va también Están arriba Están arriba Por qué siempre me como yo Todas las Claymores Me cago en la puta La WSP Un puto láser Esta buena Enemigo desciende En la zona Que vengan Vamos para abajo Que están subiendo seguro Que es la Retriever Se les han quitado las ganas Ya de venir para aquí ¿O qué? Una entrega de armamento De camino Sí Llega un soldado enemigo Mosquito hostil desplegado Adentro, adentro Bueno, pues vamos por aquí Si no, no sé por dónde Se puede ir A lo mejor es un poco jugársela ¡Está aquí! Baja confirmada Hemos localizado al resto ¡Tira, tira para atrás! ¡Uf! ¡Qué agobio, eh! ¡Qué poco me gusta el agua! ¡Hostia, qué mal ha sonado eso! Sabía yo que había entrado por aquí En plan Por algún lado de aquí tenía que estar Y aquí dentro hay más gente seguro, eh Me ha aparecido antes de escuchar algo ¡Opa, aquí para prison! ¡Opa, aquí para prison! ¡Coming home! ¡Hijopota! ¡Oh, ¿cómo? Ya funcionan las... Vale, ya era hora Ayer nos estaban tocando paquetes de gulags Que se supone que te asegura un redespliegue Y no se activaban Un compañero vuelve al combate ¡Buen trabajo! ¡Sí, una mierda, canto cabrón! ¡Venga! ¡Para casa, puto! ¡Ah, que habían dos! ¡Que habían dos! ¡Vamos! Bueno Yo me lo estoy pasando bien, la verdad Yo me estoy haciendo polvo ¿Han vuelto a poner la WSP de meta? Pues casi que me ha gustado más La arma que he cogido del suelo Que mis duales, eh Es que yo las tengo Pero en duales Pero no sé, me ha dado la impresión de que revienta más siendo una Según lo que parece Activision está haciendo las cosas bien Ya tocaba Hijos de puta ¿Cómo masacraron a Call of Duty? Como veas Lo que voy a hacer es subir un poquito el volumen de grupo Porque Ahí está Como veas Por mí Unos clubes de una Que te puedas matar con la granada en los últimos segundos me parece brutal, la verdad Como el otro día que casi se te sale de tu pantalla Resurgimiento Sobrevive para redesplegar a los compañeros caídos Basta Para hacer como arrabajo Marca un punto de despliegue para tu pelotón y todos para allá Lo que voy a hacer es también subirte un poco el volumen Venga O para fondo Como diría uno de Barcelona No estás franco Muy bien Ya te has bajado a uno A dos Depende de ti Sobrevive para que tu pelotón se redespliegue Pues espérate Ahora he hecho de menos el barco de Fortuns Has dicho eso y has sido como Hostia Cuidado arriba que hay minas No me lo creo tío Mira que lo he avisado eh Y me cruzo Y me cruzo Con dos cojones Con dos cojones Voy yo y me cruzo Ole mis huevos Esa es la mejor jugada que he hecho en mi vida Me puso yo y Vamos a echar otro ¿no? O quieres clubes A mi A mi me es indiferente Si quieres echamos un par más de Warzone Y vamos para ahí He marcado un objetivo Venga va Ahora nos vemos Que tengo que hacerlo De quitar internet de la play y tal Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver Propaganda Rockstar, consigue 5 millones de GTAs adicionales, he tratado más por el culo, no voy a pagar una suscripción. La última vez que hicieron eso, salió muy bien, ¿eh? ¿Tienes por eso los arquetipos? Bueno, ponte al más alto, al menos, no te pongas al extremo, es desgraciado. Ponte al más alto que si no, es que el otro día, ¿quién se puso, tío? Creo que el Benja, que se equivocó. Y se puso el portero y hubo un par de balones que casi se para, no se los paró por no ser alto. ¿Pero has jugado alguna vez, deportero? No, 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 perdimos como 20-0. ¡Ey, Palmera, ¿cómo estamos? ¿Qué pasa, Tete, cuánto tiempo? Vente para el club si quieres, brother. Los hashtags de The Stream. En plan, como tengo yo de IA Sports, Warzone y todo eso. Miguel Ángel Román y a mi lado, tengo a un auténtico gran, DJ Mario. Eh... Con el Josti de regate. Ahora te lo digo, bro, un momento. Tenemos ante nosotros un nuevo día de fútbol en el que las expectativas son prometedoras. La victoria... ¡Oportunidad inmejorable! A ver... Vale, pues si estás en el panel de gestor del stream... Cuando estás retransmitiendo, ¿estás desde el ordenador? Es que eso solo se puede meter desde ordena. Nada, nada, son muy malos, son muy malos. Claro, claro. A ver... ¿Ves que abajo... ¿Ves que abajo pone atajos? Si no... Eh... Si le das a editar diseño... ¿Cómo se hacía esto? Bueno, si no, a mí es que me parecía así tal cual. Abajo tiene que aparecerte una cosa que son atajos. Si no, también lo que puedes hacer es... A la derecha, donde te sale el chat... Arriba, en una esquina a la derecha, te salen tres puntitos. Pues, si te fijas, a la izquierda de los tres puntitos te sale una flechita hacia abajo. Bueno, da igual eso, eso se va actualizando. Cambia de nuevo el sentido del juego. Esto es una ruleta. Yo lo pongo, en plan, pongo ese EASPORTS, Warzone, todo lo que tengo y lo dejo ahí. Yo te lo aconsejo que lo hagas... Eh... Antes... Porque así la gente que vaya pasándose también puede estar informada de lo que vas grabando, ¿sabes? Hostia, vaya golazo. A ver... ¿Ves dónde pone mi chat? Es que también en contarlo es un poco difícil, a ver... ¿Dónde pone mi chat? Tiene que salirte... Vale, pero desde la Play. Es que desde la Play no se va a poder. Lo que yo te estoy diciendo es desde la ordena y desde el móvil no lo sé. Vale, bro. A ver, te lo miro a ver si desde el móvil se puede. Cuidado, que ese más elevado puede romper a la defensa. Se abre la posibilidad de centro. ¡Ay! ¡No me ha hecho el regate! Claro, yo no tengo skills de regate, que gilipollas que soy. A ver... Ah, sí, desde el móvil puedes, ¿eh? No te rayes, eh, Jalabi. No te rayes. No, sí, sí, y encima si no tienes estirada ni nada con el portero. La repetición se ve como salen al contraataque como si no hubiera un mañana. Pero no olvidemos el disparo. Arriesgado, pero efectivo. Podría haber colocado el balón donde quisiera, pero prefirió armar la pierna con todas sus fuerzas y clavar la pelota en lo más oco de la portería. ¡No! ¡Ay, sí! ¡Jugada de ataque! Estoy lento, ¿eh? Estoy lento de cojones. ¡Qué bien! ¡Vaya error acaba de cometer! Estás ahí, palmera. Desde el móvil se puede, ¿eh? Poner los hashtags. Desde Twitch, el móvil, la aplicación. Es que no se lo creen las fintas, tío. No se creen ni una, tío. ¡No te vayas! ¡Devuélvemela! ¡No! Es un normal. Tenemos la jugada aquí. Es lo que te digo muchas veces de tenemos la jugada aquí, no la llevemos para el otro lado si no es necesario. Pues el gilipollas ya se estaba girando para ir para el otro lado. Devuélvemela que tengo todo el espacio para chutar. Acaricia el balón para darle una trayectoria abierta y evitar que llegue a tocarla. No, si es que los bots es una odisea. ¿Pudiste? Vale, vale. Es que desde la play yo no lo pongo nunca realmente y... ¡Sí! Te invito. Ahí está. ¡Buenos días! Papi, papi, cuéntamelo. A ver, ¿estás con el móvil o con el ordena? Con los dos. Vale, pues... Si tú te vas... Mira, desde el móvil es más fácil. No, sí, sí, ya lo hice. Hice lo que tú me dices, ya lo hice. Vale, pues entonces si ya has hecho de los hashtags y todo... Que te digo, realmente tampoco va a venir mucha más gente, ¿eh? En principio a mí no me funciona mucho. A mí lo que me funciona es el título. Sí, sí. Bueno, ya no importa, tú eres marica, ya. Ay, que sale. Este es el primer directo que yo hago, si me entendamos, asilándola un rato. Venga. Así vamos a empezar. ¿Cómo se llama el club? Mamabuevaso. Imagínate, tú. Dámelo, papi. Papi, mamando gallo en clubes pro, niños. Sí, 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 se habéis jugado juntos. Papi, no juegas, así como estoy, hijo de puta, todo el hijo de puta día. Ya está en la noche. Es que, hermano, yo, o sea, yo, yo hago, yo hago trading ya, pero yo me dedico esa bien a una, a una ahorita y media y tal, y me la vacío en el mercado y ya. Estoy libre. Ah, tío, me voy a empezar a transmitir, pues. Ay, que puta, que perreo, papi. Ay. Me vas a ver por ahí en los, en los, en las mundas esas de los awards, esos de los trofeos. Ay, muñeco. Vale, eso va. Y ya está. Así. Creo que se escribía así el club. No, ya, ya entra ya. Ah, vale, guay. Y ya está. Me hace gracia porque la gente cuando me dice, ¿cómo se llama el club? Parece que les insultemos. Sí, sí, imagínate. Ay, me ofenden si son venezolanos, ¿viste? Pues sí. No, pero aclaramos. ¿Ah, sí? A ver, yo sabía que era un insulto. Pero no me pensaba que fuera tampoco muy grave. Pensaba que era más en plan de joda con los colegas. Bueno, depende también en qué ámbito lo uses, Jack. Como por ejemplo el gilipollas. No, sí, claro. No, sí, sí. Como en todo, ¿no? Claro. Oye, pero aquí... Ey, ven acá. O sea, digamos, a más calidad que yo le ponga, depende del internet mío, va a ir blento, ¿verdad? O sea, como yo juegue, digamos, jugándolo. Choc, pero... Eh, sí. A ver, yo lo que te aconsejo es mirarte un vídeo... Yo es lo que hice, ¿eh? Me miró un vídeo para ver cómo ponérmelo todo guay. Que son dos minutillos. Pues ya está, tú no te rayes. Míratelo y... A la que te entre gente, pregúntalo. Que es una buena manera también de que se queden. Interactuar con la gente. Tú les dices, oye, gente, se escucha bien, se ve bien. Aunque sepas que está bien, ¿eh? Y yo muchas veces lo hacía en plan de... Estoy paranoiado ya, no sé si está bien, si está mal. Pues bueno. De one, pues de one. ¡Oh! Y a ti te corre el juego normal, chico. O sea, no se te laiga ni nada. Bueno, si Twitch no va mal, en principio no. Nunca me han dicho nada de... Como mucho se me escuchaba doble el audio. Exhibe su capacidad efectiva. Ya. Pero bueno, eso... Eso es fácil. Entramos en el último tercio del partido. Uy, no, qué perra, marique. Un día hasta me coloco la camarita y tal, y me la vacilo. Que te llamarás igual, ¿no? Sí, sí, así como me llamo en el juego. Ah, bueno, claro, si me sigue, es que imbécil. A ver... Aquí estás. Guayo, ¿por qué me levanté con el culo arranque, mariquillo? ¡Hue puta! Ese irá, este y tal, porque... A ver... Yo realmente empecé a hacerlo porque tenía un colega... Que... Me decía que iba a empezar a hacerlo un día en el Warzone. Ah, no pasa nada. No pasa nada, bro. Si me pongo yo... ¿Queréis ver el drama que puede ser si me pongo yo? Mejor de alas, sí. Ey, alaí, tú, ¿dónde es? ¿De qué parte? Ahí es, me lo... Ey, en alas, cómo se tomó el cambio de equipo. Ok, ya era el más grande, ganó papi. 3-1. Sí, sí, mano. Ah, no, primer tiempo de un solo que iría ganando. 3-1. Ah, no, Junior, Junior. Al libertadores. Ah. Ah, no. Ah, fula. Uy, cómo han dado este penalti. Dice cuál estaba cagado. Pero tú no eras hincha de la alianza. Ey, ¿cuál es el equipo ahora de arrancar, man? Dice. Ey, ve, me comentó uno ahí el viejo George. Ey, George. Ay, güey, pute. Ey, así famoso, Sergi. Ey. Mola. Así famoso. Me vas a quitar el hijo pródigo. De Twitch. Cierda, Sergi. Ay, Sergi, estamos pegados, Sergi. Uy, Sergi, me están viendo 10. Joder. Antes de ir a Sergi. Jorge, qué va, güey, Jorge, todo bien. Tira el puto Sergi y quítelo de verificado aquí. El verificado no lo tengo. ¿Cómo me tiras el verificado? Ay, yo no sé, mano. ¿Qué? Es Jorge... Creo que ya sé que Jorge es. Mani, ¿qué? Mano, Jorge, tiene como 50, mamá. Sí, 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 voy, voy. Ese, ese es mi... Es que me lo puse porque... Sí, 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 es que estoy yo también. Me lo puse porque me salió lo de, no sé qué, de los datos. Que se habían filtrado contraseñas. El viejo balada, vi. Papi, me has pegado, mi. Ahora voy. Ahora lo quito. Y el córner termina en nada. Busca huecos por el... ¡Oh! Le salvó el larguero, pero esto no ha acabado. Ay, ¿cuántos son los máximos de... De vistas que saquetean? Creo que 13. Creo que 13. Aquí tiene. Ahora tengo a uno. Pero creo que es porque va bloqueándose el móvil de Jalabi y va sacándose. Se imagina. Uruguay, hermano, ¿cómo estás? Todo bien, hermano. Todo bien aquí. Parqueando un ratico en FIFA. ¿Puedo entrar de MSO? A ver, hermano, entra. Aquí en el club de mi compa Sergi. Sí, que entren. A ver, ¿cómo se hace esto? El stream. Ahora va bien, entra Uruguay, entra sin problema. ¡Oh! ¡Mierda! Estaba haciendo lo del stream. No me esperaba que la recuperaran. Bueno, a ver. Canales que pon... No. No. A ver, papi, entra, entra. A ver, ¿cómo coño se hacía esto? Ey, ahora no se ha dado ahí cuando voy a laterar. Está jugando en el directo del Kevin, creo. Ey, yo no sé, hermano, pero ey, esa vieja de Ana, yo no sé, pero me tiene como rabia, marica. Mano, yo no sé, eso cada vez que cojo el balón, eso es... Palmi, palmi. No juegas, me tienes aburrido, mérida. Pero me quedé bien. En teoría, Jorge, en teoría, Jorge, ya está. Vale, Sati, te entran, Sati, te entran. Bueno, hermano, la buena, o sea, normal. A ver, dile que lo pruebe, a ver si ahora ya está. Al Jorge. Ey, Jorge, que lo pruebe. Ey, ¿quién para atrás? Buenas. Perdonad, gente, perdonad. No pensé. Simplemente actué. Ey, dile para atrás para que entre la gente y te estoy esperando aquí. ¿Cuántos días llevabas? Pero haberme abierto por TikTok o por algún lado, bro. Ey, Sergi, salte, Sergi. Sí, 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 voy, voy. Dos goles, una asistencia. Llevo cuatro días. Perdón. 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 Ya decía yo que había poca gente, me cago en la puta. Yo no sé para qué toco nada. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Tocarlo de quién podía hablar y mirar. Hostia, lo siento. Hoy jugamos. Hoy jugamos de una, Jorge. Allá, ¿y tú no estabas tapando? No. ¿Ya te cansaste? Ha sido... Año tapo, año tapo, pa que jueguen el extremo. A ver si la ando en un ratito aquí. Yo estaba por el lado. Alá, ahí me sacó el MCO. Mano, pero si quieres ponte el extremo. Ya yo me quité el extremo para que tú juegues el extremo. ¿Quién es el que quiere el MCO? El Tato, el Tato Lion. Allá está. Año, año, yo me pongo el... Si Satita no se pone... Ah, no, sí, yo creo que se va a poner el extremo. Año, que se pone el extremo. Año, si yo creo que se va a poner el extremo. ¿Qué hora? Invita a grupo, me llamo como aquí. Vale, Jorge. De una. Sí, sí. Buenas. A ver, te invito a Satita. En grupo. Ey, Sergi. En Play 4. Mamá huevaso. Sergi. Dime. ¿Tú cómo haces para invitar gente rápido? ¿Al club? No, al grupo. Ah, pues... Le doy al... Bueno, es que... Claro, yo tengo la Play 5. Ah, bien. Ey, invitas a Satita al grupo. Voy. Son tres is. Pues me haces un favor. Ah, le invito, le invito. Es que con la Play 5 tú le das al botón PS. Y se te abre un menú rápido. Ay, me ha... Dime. Hostia, lo siento. Yo decía yo que estos días había habido poca gente o... Me parecía raro. Me haces un walkie-talkie, ¿no? Ah, se veía como si fuera una radio. No lo has pillado. Vale, brother. De una, de una. Le metemos después. Jorge, ¿te estudias en... O sea, a ti te dan clases... O sea, particulares, ¿no? No, el Satita ya no me sale. Pues lo invito, tranqui. Ey, ya te invito. Ey, Sergi, invita a Satita, Sergi. Voy. Que si tú tienes clases particulares. O sea, ajá. Y cómo funciona eso. O sea, los profesores van a tu casa. Mierda. Estamos dando... Ah, pero ahí sí te dan diploma. ¿Estamos todos? Buenas. No, lo que... Lo que es eso... Estamos todos, ¿no? Le puedo dar. Ah, bien. Eso es un refuerzo. Exacto. Eso es un refuerzo, ahora sí. Ahora sí, hablate. Ay, papi, come. Pero si me da un poquito, sí. Vale, vale. Ven a mi casa. Vale. Ay, que estás comiendo, papita. Lays, jamón. Eso ya son como las... Las Lays. Directo al corazón, ¿eh? Eso es rico, eso es rico. Ay, ven a la de bien. Sonado. Pues venga, ¿eh? No quiero ni un puto pase al pie. Todos los pases hacia atrás. Ahí, ahí. Ahí, pero mira. El otro. Hostia, pero si mide 6 metros. Ah, no, ya. Hostia, centros al colosal. Y está bien. Eso no era imposible, compañero. Y aún se tira al portero. Hostia, es igual. Es igual de todo. Bueno, de perfil más. No, ya, no, ya, no. De perfil y de lejos sí que era igual, ¿eh? No, pero el que es increíble es el de Jalabi. Cabrón es igual a Valderrama. Ah, sí, sí. Ay, yo me oí ese video, marica. Yo me lo hice, pero pues me arrepentí porque digo, el puta pelo no me deja jugar. Bien defendido. Cuelga la pelota al meollo. Parado. Es el remate de cabecera. He ido la pinza y he hecho una estrada absurda. Debería ser tarjeta. A ver, sinceramente, con la patada que le he pegado, me he quedado a gusto. Bueno saberlo porque a veces la verdad es que me giño un poco, en plan, ¿será roja? Vaya error acaba de cometer. Aquí tenemos este jugador que en el último encuentro marcó y se posicionó como el más... Pégale, pues. Nadie duda de que lo que ha hecho es histórico, y no solo a nivel de su club. Uy, no, ese marica es tan alto que se la tira arriba y le cayó con el pecho. Claro que sí. ¿Cómo juega este equipo, chavales? Pero celebra con lo... Me da igual. Pero ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Pepón, pepón. Lata, aquí no entran más goles. Anuló mucho. Falta de qué? Bueno. Ahí se movió la cámara, se movió la cámara. ¿Otra? Ahí está, tuyo, nano. Uy, no, ese cual es muy... Ese cual es muy enano, marique. ¿Qué tal? Epa, cien, no, dame. Yermen, Zidane. ¿Quién tiene el directo en volumen de fondo? Mano, yo no sé, pero seguramente estresando. Que bien lo hace de espaldas. Pégale, pues. Vale. Corre, 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 te vi. Hostia, lo ha hecho el bodyblock dos veces. Tira por detrás, tira por detrás. Ahí, ahí. Eso... Bacano que se lo hubiese pegado en la batata. ¡Pum! Uy, le salió un rojo por eso. Jala, a mí siempre he acabado por el suelo en estas acciones. Hay que ser ambicioso en la vida. Y si va a caer uno por uno, intentar ponerte a más. Ese balón cae rendido a sus guantes. Para, pam, pam. Dale, pues. ¿Cómo estaría? Uy, 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 uy. Dale, dale. ¿Cómo estaría? ¿Cómo estaría? Estuvo inteligente y la recuperó en su área. Ey, ven acá. Si yo coloco música, serie de Spotify. Te silencian el directo después cuando lo resubes. No todo. El trozo que hay a la canción. O sea, si son tres minutos de canción, te la silencian eso. O sea, ¿qué quería ser yo? Yo dije, bueno, mira, yo tengo Spotify aquí. O sea, Spotify de la Play. O sea, para que se busque el fondo. Si se puede, ¿verdad? Sí, y poderse sí. No te van a decir nada. O sea, yo puedo. Sí. Lo que después si resubes el directo, te lo van a silenciar esos trozos. Pero bueno. ¡Pum! Claro que sí. Te alegra lo como borra. Sí. Ahí está. Ahí está. Vamos, vamos, vamos. Pues no sé. Ey, Jorge, tú ves con manos libres. Tienes Play 5, ¿no, Jorge? Dentro, directito al área. El centro era muy pegriloso. O sea, lo que yo me decía, tú ya es un walkie-talkie, maestro. A lo mejor estás desde el móvil. No, es que no hay una guerra. Sí, maestro. Así como cuando tú tiras una llamada y escuchas esto. Ahí, segundo palo, segundo palo. Te vi. Te vi, perra. Te vi, perra. Te vi. Ey, ven acá. Si yo digo vulgaridades. ¿Qué qué? Yo digo vulgaridades. Ah, bueno. Da igual. Da igual. Tampoco es que... Uy, no, papi. Ese Valle de Ramas es real, marido. Que nadie le se iba. Tío, arranca, arranca. Ey, ¿cómo estamos? Y yo con el triángulo ahí. Para de bola. Tuple triangulazo. Ahí está. Y yo todo bien. Segundo palo y el Valle cree que va a ser gol. Pues puta, me la cruzó, Valle. No pasa nada, no pasa nada. Ahí para mí ahí. Ay, ese de aquí iba para allá, marito. Ese es verga. Tres a dos en el electrónico. El centro va hacia la zona de peligro. Pero va a terminar en nada. La portera aprovecha su super... ¡Pártelo! ¡Buena! Ahí está. Arguear, arguear o si no, arguear o si no. Banda, banda. Banda, banda. Se emocionó. Ahí está el pibes. Vamos, pibes. Relajado, pibes. Relajado. Ahí tiene un marguero que te respalda. Bo. Bo. Las de cada día. Muy buen pase. Son pepones, hermano. Vamos a verlo de nuevo porque esto es la leche. Con ese balón largo no han tenido que trabajar. Oye, este increí... Este... Uy. ¿Cómo? ¿Cómo que no? Se han comido fuera de juego. No hay media de portero, portero. Mano, los tres huevos de puta goles no se oculta a mí. Estoy contento. Al medio tiempo y es hora de recuperar fuerzas en los vestuos. No, 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 papi. Papi, estos goles no los tapas ni con avión. Ah, pero Casemuro. Este Casemuro es puro click. Buenas, Eric. Gracias por empezar a seguir. Ve a pillar. Ve a pillar Casemuro cuando torne para que tú veas. Solo que entre el gol. Es Play 4, ¿eh? Pero sí, se puede jugar. ¿Qué posiciones hay libres? ¿La defensa solo? Solo hay defensa por eso, bro. Si no te importa, dime. ¿Cuánto cuesta una Play 5, ya? La mía en su momento me costó 700, creo. Sí, porque era la mejor que había y por Orange. Pues, para adentro. Sí, espera. Tienes el nombre. Espérate que lo he puesto antes. Ahí, fijao. Ah, no. No, ya. Solo otra vez. Sí, sí. Que si no... Y una hora para encontrar a alguien español de Play 4. Porque es que estamos todos aquí, casi. No sé qué le ha pasado por la cabeza, pero acaba de regalarles el corno. Ponle aquí en la frontal, ¿sino? ¡Hostia, hostia! No, no, no lo sacará, no lo sacará. Ahí, si no... En el próximo, claro. Yo me coloco mejor y la peina para atrás. Pero la peina como con brocha, peine. ¿Qué tal? Te pillé. ¡Oh! Sí, Jorge, yo cada día te veo más enano, marica. ¡Oh! Estas resisten a dos sotitas y plomeras. Sí, ¿eh? Ahí, mira, solo, marica. Tengo cuatro solo, marica. Por eso te he dicho que estamos todos aquí. ¡Ay, la tapé, marica! Señor Terdo. Ella no está a pomar. No, si es que... No, no está a pomar. Eso le puede pasar a cualquiera. Eh, el balón. Ella no está a pomar. ¿Por qué? Ahí como que por qué me... ¡Uy, uy, uy! Ahí está, ahí está. ¡Sigundo Premo! Y la coge antes de que salga. Los que me han dicho, ¡Pégale! ¡Pégale! Pues le he pegado. Ahí solo, marica, otra vez yo, marica. Eso es monda, ya no... Ya no sé qué... La próxima la tapo. Es decir, esta. Yo sí que voy a pegar que... Uno se ha puesto... Uno se ha puesto de central ahora. Él dice que va a pegar. Guay. ¡No! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale! El segundo de atrás. Ahí está. ¡Oh! ¡No puedo! Estoy condicionado. ¡Otra vez! Bueno, bueno. Estoy bueno a mi defensa. No llega, no llega. Ahora sí me la de bien, ¿verdad? Ahorita también me tiré para allá y nada. Sí, claro que puedes, Artu. Dime. Yo de delantero. Si quieres me pongo de banda. Pues... Sí. Es que si me muevo entonces tenemos que mover a alguien. Porque yo de defensa... ¡Buah! Fatal. ¡Ey! ¡Ey! Yo es que lo mío es estar arriba y ahí pues ya... ¡Qué bien! Vale, bro. Pues ahora os metemos en el grupo. Ahí, ven acá, pero vamos a... ¡Qué bien, palmera! ¡Qué bien! Papi, pere... ¡Ey! Este rato quiero tapar el signo, pero nada. ¡Oh! ¡Ey! La he intentado agarrar, perdón. No pasa nada, joder. Dale, eso va, güey. ¡Espeja la de jueza! ¡Ay! Buena, buena. Me asuste. ¡Ahí está el Spice Boys! Sí. ¡Oh, oh! Dice que no te sirve mucho que en uno de estas lo van a confundir y lo meterán gol. Si es que ya si no... Si no hace eso, estos son muy pesados, tío. Tenemos que meterlo... Tenemos que meter dos nosotros. ¡Vamos! ¡Ay, Jody, Jopin, no que le pegue al arquero, Jopin. ¿A quién se lo han hecho? A Satita, ¿no? Pues venga. Satita tiene un buen corazón, Jody se lo va a dar. La va a picar. ¡Vamos! Gracias por empezar a seguir. Buenas, Jodid. Estamos en Play 4, bro. Suban, 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 papi, suban. ¿De quién? Autogol. Bueno, que cuente Jalabi un poco lo que son nuestros bots. ¡Claro que sí! ¡Ay, qué igual puto partido! ¡Para vosotros, afición! ¡Sí! Ay, no es por nada, pero este partido, todo el arquero. Gracias a mí. Un 97, joder. Ahí se me trabo. Ah, no, ya. Mira que tan desesperado, mira que tan desesperado. ¡Eso, Calvito! ¡Eso, Calvito! ¡Oh! Que no, que no es Calvo, que es Araujo. Ah, perdón, perdón, Araujo. Tenemos un bolche editados. Ahí, ahí va con el arco, ahí va con el arco. Ahí, subo, subo, subo. ¡Ay, ahí viene! Me voy para atrás. Oye, no. Y yo voy a tapar con el pelo, ¿ok? No, culo el pelito, niño. ¡Ay, güey! ¡Pégale con dos cojones! ¡Ah, no! ¡Mira, Charrita, me aro! ¡Pisonete! ¡Está llamando a la embredete! ¡Tiro, Joro! No sé dónde la va a tirar. Ah, venga. ¡Todo por el culo de aquí! ¡Vamos! ¡Uh, qué partidazo, eh! ¡No lo han conseguido, Miguel Ángel! ¡Han conseguido imponerse con dos goles de ventaja! ¡Y la verdad es que han sido mejores! ¡Palmera! ¡Sí, está ahí! ¡O sea, Titán no está! ¡Ah, vale! ¿Estamos todos? Bueno, si es ahí... Sí, sí, tiramos para atrás. Me ha sido el paso. Invito a la gente. Tío, ¿en serio nadie echa de menos a Manolo Lama? ¿Con sus tonterías? No sé, yo hubiese puesto a Manolo y al... Y al otro. Yo hubiese sacado a DJ Mario, tío. Lo siento mucho, pero es que... Se nota. Se nota que está leyendo. Ya, bueno. Pero... Ahí me pongo extremo, ¿no? ¿Pero izquierdo o derello? ¿Qué coño he hecho de menos a Manolo Lama? Si cada vez que se llama en paz se me decía que era un sumo normal. No, no, no. No, no. Fatal, fatal. Dos veces fatal. Entonces ahí... Yo no hago nada. Y encima entorpezco al equipo. ¿Qué coño es? A ver. Sí. Te he pegado unos palos que no veas, Manolo Lama. Pero bueno. Dale, dale a la entrada, Dayan, entra. A ver. ¿Qué coño es? Yo estoy metiendo a Lery. A ver si se puede. Dime. ¿Qué coño es? Dime. ¿La Maep? ¿La Maep? Sí, 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 ya estás. No, a mí. ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí? ¿El Soto ve? ¿La Maep piensa que el tobogán se... Portelo, chichichiche. Nada más, no sé el hombre. Mira, un sisabonero se baja. ¡Toma! Sí, sí, saltan, saltan Ey, Alabi, el vale que le deje el MCO Sí Bueno, sin comentarios ¡Hostia! Lo de Íñigo Martínez es muy bueno, ¿eh? Es que... Si no se la pega, básicamente, porque está rodeado de gente Yo lo veo bien ¿Quién coño eres para ir insultando a nadie? ¿Lo de Íñigo Martínez? ¿No lo has visto? Pues que el chaval... El chaval lo insulta El chaval o el tiktoker insulta al Íñigo Pues... Suerte que el chaval no se lleve una buena torta Porque lo están grabando, pero tal y como se enciende Tiene pinta de que se la va a soltar, ¿eh? Igual cuando el chaval se le encara Ey, Seri, mándala, Seri Se están haciendo personajes, un momento Ah, bien, bien, ah, perdón, perdón No pasa nada Yo lo hubiera dicho, si quieres, con los patalones bajados Es que... Bueno, es como lo de Sergio Ramos En su momento También se le criticó Menos Pero también se le criticó Y no hizo nada malo el chaval Estamos todos, ¿no ya? Sí Creo que sí Bueno, yo le doy Lo de Ramos fue que en su momento en el Madrid Empezaron a pegarle a los coches De... Bueno, pues de los jugadores del Madrid Obvio Justin, muchas gracias por empezar a seguir Pues menos mal que el Jorge lo ha dicho Lo de... Que me quitara eso Que me quitara lo de... Las verificaciones de mierda No, no, bien hecho, bien hecho Bien, tete, ¿y tú? Sí Sí, pero porque... No, sí, sí, claro No, no, en serio Por eso te tengo como moderador No, ya No, ya, ya A ver, yo es que llevo poco Yo llevo... Desde el 18 de febrero Mola, mola Buenas, Spinly Eh... Creo que quedan... Un central Y dos laterales ¿Ya? Joder A ver, hueco lo hay Si queréis jugar ahí A mí... Por mi regalado Cuantos más mejor Qué bien Hostia, el bot Sigue avanzando Por ese costado Del campo Ese centro Tiene muy buena pinta ¡Venga! Lo he dejado bailando salsa Ahí al central Sí, lo mismo Por eso Si no os molesta Estar de... Central o lateral Por mi de una Qué valentía Para robar el balón Con ese toquetito Con esa picadita Ha despistado A todo el mundo Lo intenta desde ahí ¡Uy! Perdón Es que lo he visto movido Perdón, perdón Perdón No sigo que no te la quisiera dar Ha sido que Lo he visto al portero movido Y he dicho Se la cuelo Pero no Mírame, mírame Segundo paro enseguida Segundo, segundo Hostia, te la estaba Te la estaba dando Palmera Mentira, el ser Y mano, el ser Y que él lo provocó Venga Pero célebralo con ellos Ahí está Muy bueno Ah, no Pero es una tortícule Es de central Son malísimos Son malísimos Ay, pero sabe Me da como la guía O sea, no como la guía Si no vamos con Dita A mí menos que el fin De la red ¡Uf! Ay, la quise enganchar Para que se vea bonito Perdón Segundo ¡Oh! 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 ¡Ay! Llegó No veas, niño No se, si, sigue así Sigue así En tu qué, en tu qué En su prime Está en su optimus ¡Eh! 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 Dámela Está bien Me voy a buscarla ¡Uf! Y está bien ¡Uf! Ay, perdón Me emocione No Nada, nada Esto es la min ya mal Mételo una patada Para que afine ¿Qué tal, eh? ¡Medio, medio! Bueno, bueno Mi jugador es imbécil Mi jugador es imbécil Te lo juro Uy, no, Jorge Tú si eres maluco, marica Uy, no, Jorge Oye, pensaba que era más pintica, Jorge Tú si eres maluco, Jorge Mírate la cara Uy, no, Jorge Ahí, parece la vieja esa Que salía y que Vieja que se operaron Y salieron mal Así Te lo hicisteis así a puesta, ¿no? Dámela Madre mía Qué salida de balón, nene Pero bueno ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Maluco truco! ¡Hostio! Bueno, era guay Ya, el portero se vuelve a salir Sí, el portero ya está desesperado Medio, 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 medio ¡Medio! Y está Pero, 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 pero ¡Tú más, medio! ¡Tranquilos! Tranquilos Tranquilos Fíjate bien ¡Pues si el zurdo! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Qué calidad! ¡Ey, que tan bueno que arquear contra arquear! El portero nos está haciendo perder la cabeza, chavales Jugad como siempre Como seguíamos Bueno Tranquilos Y ya lo es Acaba de chutar con la pata a palo Y se la ha desmontado Claro que sí ¡Claro que sí! ¡Sigue así! ¡Y juego bonito! Y ahora la sacas ¡Eh, cuántos cojones! Mira, hueco alto Ay, por arriba Ahí está ¡No le peguen, no le peguen! ¡Eso, eso, eso! ¡Que se la falla! Oye, me na' que lo hubiese fallado Casi una falla Casi una falla ¡Uy, no, marica! ¡Uy, no! Bueno, pues muy bien, chavales Acabamos de hacer que un equipo se vaya ¡Menuda diferencia entre ambos equipos y otros! ¡Oye, saca a los ma' y huea puta Que no se van ahí, marica! ¡Ah! ¡Uno ya se ha ido! ¡Tran el alto más! Dicen por ahí que te han picado mil abejas ¡Jorge! ¡Ay, mírame, mírame! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pero que eres zurdo! ¡Tranquilidad! ¡Cuelga la pelota al meollo! ¡A ver si aprovechan este robo tan arriba! ¡Ese disparo no parecía peligroso, pero bien defendido! ¡Te vas a ir y le revienta, perra! ¡Te vas a ir y le pega una trompatio! ¡Ey, Jorge! ¿Tú cuántos años tienes, Jorge? ¡Si te rompo! Te falta poco para la juventud, chaval Un poco más ya te ponen los condones Ey, horia, tú estás en la pavor Bueno, central de delantero También es verdad Señores, cuidado, señores, cuidado Que estoy en stream Ah, perdón, perdón, perdón Pasa nada Sí, 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 suele pasar 45 minutos más de espectáculo Sí, 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 suele pasar, suele pasar No es la primera persona que me lo dice No Bueno, a ver Arctuboy Uh Arctuboy, lecho dentro Ey, Floki, tú tienes Play 5 Yo sí Ey, tú, aquí tienen Play 5 Yo no con Play 2 Así, hermano, soy un pobre Yo tengo una Play 5 aquí, acá, mira Palmera es de los Charo De la Vite Palmera, en Palmera es donde los países son Uuuuuhhhhhh Palmera, ¿tú de dónde vives? Ah En Barcelona ¿Como yo? ¿Vives en Barcelona, Palmera? ¿Vives en Barcelona, Palmera? No, 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 no Vamos a encontrar, nos vamos a un parquecito y nos encontramos De una Un parquecito No, 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 pero que Barcelona, pero... Mano, por el centro ¿Por el centro? Sí, esa Es que yo vivo en Barcelona también Vámonos, vámonos por un parque, pues Encontramos y comemos Voy, voy con el bando No, pero si quieres ya mismo, apagamos el trío y lo encontramos ya Mmm Va, va, va de una Yo te... No me declaro Ufff, yo no Sí, porque si no me lo dejan salir, sí, o qué Ufff Ufff Lo que, lo que El entierro Jajaja 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 Creo que ha sido la mejor respuesta posible Por eso, esperamos ver un buen espectáculo Para el huevo Ah no, ese no Sal, sal, portero, sal, portero Sal, portero Ah nooo Que lo estoy diciendo, que lo estoy diciendo, que lo estoy diciendo Ey, pero te le... pero si te le abre, así, así Y tal Y tal Y tal Ese cabezazo no ha salido por mucho, eso sí Y tal P BO POPO 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 Carbo El Carbo ¿Qué? Claro, no, pero si quieres ya mismo Estamos perdiendo tiempo Pero, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Yo voy por ti Yo te voy a buscar Bueno, ya, yo te voy a buscar Dejársela al diablo ahora Papi, hay que ser, me le paro, muñe Hostia, vaya santa patada la ha pegado Así me gusta Va al medio, va al medio ¿Tú crees que te la vas a dejar? Ella ha puesto dos pases con la mano He puesto yo y es nada Espere, mira Perdón Lo tienen que intentar Que bien El pibe, papi Pregúntame Si no presionas a tu rival le facilitas muchas cosas Ahí por el punto Que están entrando el MCO y estos Cuando se vengan Vienen, vienen, vienen Ey, Seri, ¿tú sabes hablar catalán? Sí, yo sé hablar catalán Seri, ¿tú cuántos años tienes, Seri? 24 ¿Y a los cuantos años aprendes a hablar catalán? ¿Cuántos años hablo catalán? O sea, ¿hace cuántos sabes hablar catalán? Pues desde que tengo recuerdos, la verdad O sea, desde que nací Claro, yo al vivir en Badalona, sé los dos Y algo de inglés Con un poco de suerte Oh, era buena Maradona Ojalá Que bien Ah, calza central antes Con el palo que ha pegado Ah, sí, sí, sí La sacaba María Concentreu-se en el partit Mondai, hueputa Eso es verdad Venga, va Vamos a concentrarnos Este es el regate como a 5 por hora Anda Otra Y no sé, le da Le da el R1 para que le dejara pasar y nada Venga, palo Y esa es la maquinista Y esa Ahí vivo yo Oh, oh, oh Pecho frío Sí ¿Cómo? No, el de Orange No No, no ¿Y Sergi, tú trabajas, Sergi? Sí, de pintor Ah, mero Con las manos, gran estúpido Pues depende Depende Lo que me pidan Hombre, sí Es la idea Hombre, pues no sé Tendría que verlo Ven acá Si, o sea Digamos mi casa Ya, 600 metros cuadrados Todas Me la pintes toda O sea, fuera Adentro, cuartos Todo Cuánto cobro A ver Tendría que hacer el presupuesto Y todo Porque ahí también Entra el material Y todo Bueno, ya digamos Cuánto tú más o menos O sea Calculas tú 600 metros cuadrados Ey, ey Habla catalán acá Me están pidiendo que hables catalán Que parli catalán Al Xeri Habla catalán, pa ¿Por qué te estaban dient Que parli catalán? ¿Y qué mundo ha dicho tú ahí? No sé Es que Si voleu parlo catalán Pero hay mucha gente Que no me entén Ya no Venga Aquí Todos podemos hablar español Pero cada uno Hablando lo que le sale De los huevos Esa defensa Está jugándose la mucha Ahí abajo Que va No Soy yo Que es mi alerta Es Moseislak Y no dice Gilipollas Dice Phillip Hoyas Ah, bien Phillip O sea, hijo de Phillip Logra sacar el balón del área Para que tu madre Ha bloqueado el pase Ese centro No pasa O sea, hijo de verde Y no te va a perder Gracias a mi En el barón del área Miren que no No pasa Sin el barón del área O sea, no pasa Y no pasa Haco, no pasa No pasa Miren que no pasa No papi, ya ha puesto dos clarísimas Mira el arquer Mira lo que te vi Era para Jorge, perdón Bueno, no ha venido mal Ay, no remato Cuidado, trampa al segundo Buena ¿Quién se está peleando con el micro? O sea, ¿qué? Jorge, ¿le estás pegando una paliza al micro? Está el walkie-talkie Ah Sí, está mutado, que lo acabo de desmuterar ahora Uy, no, mano Ya yo no sé qué hacer, marique Puesto tres centros, marique Ay, vamos Ay, vamos a empatar A ver, Jorge Desconecta un momento el micro y vuelve a enchufar Desconecta un momento el micro y vuelve a enchufar Ahora Sí, guay ¿Cómo son tus cascos, Jorge? ¿Son los de los típicos de móvil? No, no, da, que me quiera que corra yo Me pongo un motor en el culo, ¿ok? Pueden ser cascos de Mobris Esos son los audífonos que traía el Samsung antes El portero está jugando al FIFA con una calculadora No, papi, es arqueo, no Que era broma Ay, pero ese Ay, pero ese Flukie no aguanta huevos, ¿no? Joder, era una broma Ahora me pongo yo de arquero, papi Me lo voy a decir otra vez Eso no lo estaba Flukie Pero que, ¿alguien lo conoce? No Ya ¿No habíais jugado con él antes? Ah, no Lo digo porque no se había enfadado, que era una broma Aquí mi amigo es Jalabi Jalabi se me jode de todo el mundo Esa recuperación lleva muchísimo peligro Y prométete Y ese globo va a morir en los guantes Es una tapa flukie Portero calidad Oh, oh Qué lindo pase No, no No se diga más Ahora nos están culeando Nos están peinando para dentro ¿Pero peinando con qué? Con brocha Sí, con brocha gorda No, con brocha fino Ahí, segundo, segundo Medio, medio Frontal Oh Aquí, aquí Bien Cálmate papi, cálmate Déjame jugar Déjame jugar Bien Ahí ya ve ¿Y para dónde vas? Yo pues he hecho un amago y para adentro Ahí está Que sí, que ya te he puesto Tranquilo Ojalá no la centres bien Ojalá no la centres bien Ya, ese era tu Mentira, yo ahorita Sí, sí, sí Pártelo, pártelo Sí, sí, pártelo, pártelo Yo no sé quién está corriendo Bueno Qué arquetipos llevas Jalabi Pase Vale Ahora entiendo muchas cosas Ey, mandala, mandala, mandala Vale Por eso muchas veces no te la controla bien Pégale, pégale ¿Por qué le pegas? ¿Qué le das? ¿Qué le metes? Ay, aquí Aquí el querido Y te la hago para ti Te la regalo Al parido negro Y esto es un buen golpe de realidad Oportunidad inmejorable Una parada espectacular Pero el mandarin está levantado por fuera de juego ¿Qué? ¿Qué? Tira tú Dame Dame Vale Dime algo por el de esto ¿Se queda ahí, extremo, entonces? Sí Me pongo Vamos a salir Y ahora me voy a arquear Hostia Vale, la vio Si te la pongo Bueno, como querráis vosotros A ver Palmera ¿Tú vas a jugar de portero? Lo digo porque hay un chico por aquí Que dice que es bueno Ah, bueno Que te apete, dale No problem, no problem Vale Vale Tenemos que ganar tres seguidos No se pone nadie de FDQ Para que nos toque con FDQ No, no, no No querráis En serio No queréis meteros con los bots Porque son muy malos Que lo cuente Jalabi En serio Jalabi, habla Cuenta algo de los bots ¿Cómo son? No tienen pierna No tienen cabeza No tienen brazo Bueno, brazo sí Pero para cagarla Eh, ¿qué más? Se la meten en propia Muchas veces Alguna vez se la han metido en propia El portero El del portero no quiero hablar Cuando es un bot Eso ya es cosa personal Yo que sé Y dices tú Bueno, voy a probar a jugar en CLQ Probadlo, probadlo, probadlo Venga Ey Jalabi No pillas de que Que el real quiere a Luis Díaz ¿Estamos todos? No, no Esto Oye, sí, marido Se desmega para que se quede en el Liverpool Están malos unos bots Puto drama Esto me va a caer muy mal entonces Yo solo te diré Que todas las personas Que se han puesto De CLQ Se han traumado Bueno Eric, que es el próximo Corremos el riesgo Ey, Eric ¿Por qué hablas Si tienes sueño, veo? No ¿Por qué no estábamos concentrados, bro? Estábamos de joda Alguien juega de aquí El Warzone Aparte de Jalabi Nunca me ha gustado El Artur El Artur Estaba subiendo Y bajando Todo el rato Como un cabrón ¿Pero de qué estaba jugando? Creo que de MC O de... Sí, de MC Ah, vale Entro Por eso me aturíamos Esa posesión Vale, vale Ahora Uruguay dale Si no que apenas Le voy a ir La notificación Pero Luis Díaz Ahora que Me ha venido a la mente Lo que decíais Está en el Liverpool Ahora Pero lo quieren vender ¿O se va a quedar? O sea, no Si no que el Real Lo quiere O sea, varios medios Ya han dicho Que el Real Lo quiere comprar ¿Cuál Real? Madrid A ver Es que se dice Que si Mbappé viene Vinicius vuela ¿Eh? Tenemos muchas ganas De narrar un... ¿Quién es a Capi? Hay que no Si Mbappé viene Alguien se daña la carrera A Rodrigo No, marica Me ha puesto a ir Me ha puesto a jugar De la rampista Voy, un momento Estaba acabando de liar Un cigarro de estos De la risa Ahí tú le metes al Chigi Si Para Walchigi A ver Yo ahora estoy fumando costo Chocolate Ah, mero A ver Eres tú, ¿no, Erick? El que me lo ha pedido Si ¿Eres Dov Vick? Si ¿De extremo? Si, de hecho Hostia Verás tú Está Darwin Núñez abajo Defendiendo Ah, no ha echado No pasa nada Si falta, pero deja seguir El cuero que va al palo largo Gol, 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 gol Bien, bien Hostia, allá pase Que puta Que bien Salta Que hostia Andado Pues si, la verdad Le han dejado tibio Me dio una sangre fría No, pero Perdón Perdón, perdón La que nunca fallo La fallo ¿Qué pasó? No me quieres dar asistencia, carta ¿Qué asistencia? Si no te he visto Si eso ya era para mí ¿No? No, o sea No, yo te tiré la asistencia Cuando la quisiste en mente Para que no me la... Ah, no, hombre No Es que si te lo cuento No me vas a creer Lo que me ha pasado Por lo tanto Me disculpo y ya está Uy, con la rea Esa América me cogió Fede Como trapito Para la foto Para la foto Para la foto Uff ¡Eh, eh! Ese pase no era ahí Jejeje Tuve una patada ¡Qué bien! Si la recupera Hasta arriba Tienes mucho ganado ¡No! ¡Manda huevos! Que pite eso, tío ¿Manda huevos, sí o qué? Sí Manda huevos No, chajo No, pero deja la huevos ¡Qué pita, tío! Fuera de juego ¡Hostia! Ahí detrás Ya no quedaba nadie más No tienes necesidad Dale, dale, que torta Dale, que torta Dale, que torta Solo ese, mira Bien, bien, Eric Bien Es que si jugamos así Antes o después caen Bien La verdad es que te la había devuelto el centro Y ahí tenía pensado tocártelo o pegarle, madre Que te la toco No, se nos gusta pegarle muy yo Porque no En ocasiones erradas Joder Bueno, tú pégale ahí fuerte Y si la paras Al menos que sea corner ¡Qué bien! ¡Qué bien ese pie! Uy, se lleva resuelto si le daba el filtrado Uy, lo pegué muy duro Bien Pégale en la cara, pégale en la cara Sí, ahí cuando te levantes Haces como que le pisas un ojo Claro Solo uno Bueno Claro Pero otro para que pueda ver quién ha sido No, hombre, que si no se venga No No sé yo si me vengaría de una persona que me ha pisado un ojo, la verdad Tú te vengarías No, yo no soy vengativo Yo paz y amor ¿Vosotros sabéis quién es un pago en tiktok que hace directo? Es que sí, ¿cómo se llamaba? Eh, Calleja Filosofo Filosofo o algo así Es que al principio lo tenía mal escrito Marica me la leí yo, yo soy un estúpido Pero se ha ido, ¿eh? Un estúpido Tuve que enganchado para adentro Bueno, si van Eh, ¿de qué hay hueco? De defensa de todas posiciones A ver, sí, es P4 por eso y hay hueco de defensa De laterales MCE Y Fendais Te lo digo, espera Toda la línea defensiva y un MC están libres Ya también por la derecha que está mi voto Primera mitad y nos vamos al descanso Eh Que por la derecha está mi voto extremo también Ay, es verdad Mira algo desesperado si llora Bueno, salvada me ha pegado el chaval, el Jorge, al stream Por lo de los verificados Bueno, sí, yo cuando me meto y veo que tienen verificado envío un susurro y digo Bro Está ir relajado, Uruguay, relajado Tenemos dos goles esperados y ellos fueron con seis Qué puta vergüenza, tío Hermano, que mentira Nosotros tenemos para meter como cinco Sí, ellos han tirado un tío y han trao Ah, pues Y encima creo que ha sido un centro de mierda Sí, un centro de mierda Que yo sé que coño No haya ni portero ni esgocha han ido Bueno, portero mejor que no vaya Porque hay veces que hace pintas de tirarse y no la coge Pero eso cualquier portero, eh No él Qué bien Qué bien Bueno, de las mejores que he visto Sí, yo también ¡Oh! Hostia, ese paso se dedica muy a lo visto Ojalá hubiese un botón de pegar, o sea, pegar patadas En plan, le das al botón y el jugador va directo y se la pega Sí ¡Oh! Bailando claqué Samba Ay, pero, pero aguantadala No hago todo bien, menos un higueputa pase Y aquí tenemos un ejemplo de cómo nos lanzaron Si es que hemos estado un mefino a ganar eso, bro Está muy arriba, tío A lo que pegáis un pase alto al medio, esto es gol Vale Verí que son re malos estos manes Para el juego No es, ¿no? No, no es No, 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 no No, pero estoy reventado Ah, pero más malos somos los héroes No podemos hacerle gol a estos basuros Ay, pero tira Claro No, no, ahí mejor controlar y pegarle vaya a ser A mamar, hombre El muñeco mío ni se tira ni nada No, decía que se tira para que pezca a pelar, tío Claro Ah, vale, vale Ay, para que no es que se agarren esa opción, verdad Como que tú te tirases así como En el Pro estaba, no sé si aún sigue En el Pro Evolution O el PES Digamos que a ti medio te tocan, J, tú un DGL1 o R1 Y tú te tiras si quieres Ya pilla Ahí va Qué buena esa Ay, vamos a ganar estas basuras Qué dices, tío Te he visto, cabrón Son muy malos, tío Van a jugar al medio todo el rato O sea, estoy viendo todo el rato, tío Me pico, me pico Ah, bueno, bueno Pase con mucha intención Interrumpe la jugada Posición adelantada De puta jugada hacen siempre Mano, yo Faltita, ¿no? No Va, va Va, que pita ya, ¿no? Exacto Por cero Andaluz Muchas gracias por empezar a seguir Es de P5 Te lo adelanto Somos Play 4 Somos Play 4, bro No sé si se puede No sé si se puede De P4 creo que no Es de P5 Es lo mismo que P5 No se puede Igualmente, bro No, tío Igualmente, tete, vaya bien Automáticamente del palo Uy, no pasó Quítate, coño Balón Claramente Igual Jalavi El otro día Le pegó un palo A uno por detrás Que te digo yo Que el pavo ese El pavo ese No ha vuelto a andar Tío, es que me cago en la puta Alguna chica Ahí está en medio Tío Mira, vale Llegas Está buscando la forma De dejar esto Pero no, porque el agundo Va a tirar, va a tirar Vale Que coagaje tener que ir empatando de torrata a esta gente, tío Ahora se acaba Eso Pero es que vas a medir No, no, no Se acaba porque si empatamos o perdemos Tenemos que volver a repetir todo Que tenemos que ganar 3 seguidos Ahora, solo No, te lo ha ganado No, te lo ha ganado Segundo Se me ha ido Segundo No, un poquito más fuerte No, le di fuerte, marica No sé por qué Es que no sé Leyes, hijo de puta Ah, chupate, hombre Oh Llegita del medio Aquí, banda No, tío Ay, no, tío Oye, Llegita está cansado ya Por eso Nada, nada Eso está Saca, saca, cabrón Ay, Dios mío Es una fuega Ah, no ¿Cómo? Más ha ido Increíble Puta, puta grito de miedo Dale, 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 dale No puede ser, tío, pita, ¿no, hijo de puta? ¡Tira a la tira! ¡Ah, hijo de puta! ¡Hijo de puta! Yo creo que veo a los SPAos, tío No puede ser 4 con 6 goles esperados nosotros y ellos 1 con 4 Vaya asco de partido, tío Bueno, si ellos han jugado bien hasta los roots Bueno Ah, que te lo acabo de empezar, ¿no? Sí Esperemos que ahora te pongan la banda, tío No, me voy a poner de medio frente porque tengo puesto de posición MD Oye, quiero tapar Pero anda, te voy que si quieres, te estremos, yo tapo Como queráis, a mí me da igual Nosotros queráis Venga, dice que sí O para atrás No, sí, desde luego, por todo este partido, joder, macho Dos tíos que han tirado Pues, ¿qué quieres? Tampoco es que se pudiera hacer mucho Se han tirado de lo de siempre Pues los chetado Ahora todo el mundo hace pase de la muerte ¿Quién más deporte de ahora? Yo Palmera Ya estamos todos ¿Estamos todos? Sí Me vas a tener que cambiar la posición otra vez, creo, ¿eh? Bueno No hay problema Es que me he puesto MD porque me da más tío y más pase, entonces Espero que lo he creado, hace poco o algo ¿Qué? Os lo habéis creado hace poco o algo, fue al principio ¿El qué? El jugador Dale, Uruguay, dale No, si yo soy nivel 100 Ah Pero que me lo pongo de MD porque me da más tío y más pase Vale, vale Ay, el Lion que está en el baño No se confunde, ¿no? ¿Sí? No A pesar de que haya ningún dato nivel del equipo A ver, en teoría no le tendría que afectar Como mucho de nuestro color, pero no tendría nada que ver No hay nada que ver Lo de... ¿Las metas están más bugueados? Yo a ver si ha tocado a mi puto jugador, tío Que te juro que ya os puedo contar con las manos a veces que ha tocado el partido anterior ¿No le gustaba al central el balón o qué? ¿Eh? No, el central que la ha dejado pasar en plan de... No, no, yo no voy a ir a eso No, sí, yo me he tocado nada, eh, lo peor No, no, ya, ya Si ha sido la máquina Pero es que se ha quedado mirando el balón en plan de... ¿A eso quieres que vaya yo? Nada, nada Uy, qué buena, hermano Es la bebecita, bebelín Y bebe, bebe, fuma, marihuana y también te mete, pi... Lo que te he dicho Tuya Estaba flipando, no me dejaba pedir la presión de equipo O sea, la presión Y es que estás tú con todos, claro No, tío, es que estoy en mediocampista, tío Joder Hostia Voy, voy, perdón No, si no, digo por eso, digo por el juego, tío A mí me da mucha rabia A mí me da mucha rabia, por ejemplo, en los informales No, a mí también, pero es que ya me dirás tú ¿Qué se parece más a un extremo? ¿Un MD o qué? Hombre Sí Pero claro, que si tienes más pase y más tiro, pues claro DMC Lo que sé Me diré de una forma normal Hostia O sea, lo he echado, eh Que no No Ni te pegan amarilla No saben ni qué color 79 de pase tengo Y 85 de tío Carta de oro de ultimate A ver, tengo un extremo con 92 de media Pero tampoco esperan de ponérmelo ¿Por qué? Porque tiene 73 de tío No entiendo ¿No entiendes el qué? Entiendo, entiendo Ah, vale Eso Me prefiero tener más tío Porque Tampoco falta tener 20 mil defensores Para enfrentar un balón Hostia Que no me las pe... Cornel Corrompía Eso era un asalto al portero Culempón Yo no sé de cómo se va a pasar ese Tú casi me mandas a Cornel Lo partes, lo partes Claro, claro, claro No, no Ahí dentro del área ya no se parte Gente, no No Dentro del área no Se ha tirado Confiemos en el portero El portero se la para Hay que poner a parar Porque estoy, hombre Vamos perdiendo Vamos perdiendo Sí Pues la van a picar al medio No Ay, no, marica Ay, este juego es una basura, marica Se me tiró para allá Y se tira media hora después Y encima se ha tirado bien Mano, que basura de juego, marica Todos los higueputas penaltis lo adivino, marica Y siempre se tiran cuando se dé la gana Esto es la FGQ, ¿no? ¿Por qué se gira? Pues ahí empezamos con el jugador de mierda Y sigue con la posesión de la pelota Al siguiente me lo ¡Pero ha capitado! Yo quiero ver la puta repetición No, no, tranquilo Yo lo he visto claro Se ha movido el jugador hacia el lado Y el otro se ha caído Ay, ustedes quieren que me hagan goles, verdad Y luego si quieren la repetición de la pelota Ay, que injusto, vale Yo de verdad aquí Creo que se considera penalti en este puto juego Nunca lo entendí Hostia, pues como con las chilenas Pesado, zapata, gilipollas ¿Ves? Eso no es Que te cojan potetas no es Mmm, que rico Ay, vamos a decir que ahora un bolsito Para el juego, ¿no? La banda afuera Hostia, qué malo Que se batea afuera Ahí va más un gol chido siquiera Ahí está el gol ¡Pum! Y acoge, tío Es que malo Lo mejor es que se la ha intentado colar de caño Y se la ha parado Y se ha tirado, pero tope de mal Madre mía Ahí está quedando Ahí el FIFA deberá estar con un realidad virtual Todo el mundo corriendo en su gas Tía Sí, no sé yo qué casa tendrías que te pago de jugar Juegas un partido y acabas de chocarlo No juegas más en dos días No, no, si juegas tampoco podrías Tienes que tener una casa como la de Messi de grande Una máquina de correr Buenas, Aitor No, bro, somos Play 4 Ey, y cuando le pegue al Silla como le va a pegar Y te caiga Puede haber peligro Y si es que esa firma chida, ¿qué? Hostia Creo que... Recorre, 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 recorre No, ese árbitro de mierda Hostia, que mal mueve la esporte Ah, se remonta, se remonta Qué buena asistencia Qué buena asistencia Vamos, a traer tú puedes Ahí está, asustado Vamos, lo están nerviosos Lo están nerviosos Sí, 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 lo asustó Yo lo vi que lo asustó Me dio, me dio, me dio, me dio ¿Banda? ¿Otra, otra a la banda? Buena Hostia, porra Venga, va, ahora cae el segundo Venga, va, ahora cae el segundo Va, va, ponte el segundo Ay, arquerito, arquerito, güey Allá mismo, voy a estoy jugando allá mismo mientras esté solo Mierda No era para él, la verdad Era para el centro, pero bueno O sea, daba el mister Ahí, agua, el centro ahí Eso es de la T-A Claro que sí Hostia El portero le dio un mareo No, hay que saber Es que pensé que el mariquí va a tirar a colocar Oh, 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 oh Ponela, ponela Toma Deja, 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 deja Deja, deja, deja ¡Veja la! No tengo la necesidad de tocarme ahí, tío A ver, son muy malos Simplemente nos tenemos que concentrar Ay, lo cual es de mierda que hacen Al menos... El segundo penalti no lo ha sido Porque ha habido alguien que también lo ha dicho Yo, yo, yo Si estimas, soy el que está grabándolo Bueno, palmera, tú estás en stream, ¿no? También He hecho una entrada Ha seguido corriendo Después de la entrada Se ha caído Y ha pillado Y ha pillado penalti Ha sido increíble, tío Yo es que no sé si es primero Pero el segundo Ni de broma Ni de broma Bueno, si vamos con esa mentalidad Esto como que veamos por el 10 A ver, que vamos a ganar ¡Qué va! Yo no soy capaz de cambiarte por otra Ahí juega, ahí Árbitro juega el tiempo Esto va en toda mucho No te vayas a sacar las rojas, sorry Lo que digan ellos Yo no puedo decidir por vosotros, chicos Pero solo tenéis que hablar entre vosotros Mira, solo Solo el hijo de perra Yo es que he controlado a los bots para defender Para posicionarlos, ¿no? Definitivamente yo no Ahí ya No voy a ser yo ahí Para Batman, yo O sea, a ver Yo los bots puedo hacer que defiendan Pero Si estoy controlando a XT no puedo hacer que Que se posicionen en los defensas No, no, ya, ya Era el segundo Arriba, no me mola Esa erga Mira lo peso ese, tío No, el Kubletpa Kubletpa, tío de puta, marique Pesa 2 kilos y me ha metido cuerpo, pero vamos Marique, que pesa como 200 Kublet, Kubletgarro Tanque Kubletelefante Quita gilipollas Y encima Como mi extremo hagas un bot No se desmarca Bo, que pase Para el juego Tienes razón, soy autista de bots Coque, what the fuck Sí, y si tu jugador se convierte en bot también, ¿eh? ¿No te has dado cuenta que tocas el balón y parece como muy tonto? Poquito Hostia, lagazo Quítate No puede ser, tío Yo soy un desgraciado Y ya está el sol, es que banda huevos, tío Y mira que tengo puesto en la alineación que hayan poca gente rematando Y nunca hacen falta, ¿eh? Hacen entradas a matar, pero nunca la matan Chavales, tenéis que pensar que ahora estamos en un partido donde el handicap Mayoritariamente lo vamos a tener nosotros ¿Nos queda un partido para poder entrar en las clasificatorias y ascender? No, sí, si te das cuenta Mira No, increíble Ey, el anterior partido también fue igual, marica Tuvimos como cinco y no entraba Porque nos quedaban tres de tres En plan, teníamos tres oportunidades para ganar tres partidos Y ahora la pista afuera, párale bola Venga Pero si me ha matado dentro Increíble este huevo de mierda Pero si mi jugador literalmente se ha caído donde está la línea de la barrera Ya Pum Mira, la mierda Mete la actividad como si fuera Puyol, tío Esto es increíble No, oye, marica A mí lo que me duelen son esos dos penaltis, marica Que no, que no, que no era ninguno Que no era ninguno O sea, bueno, sí, uno sí A ver, uno sí Uno la partida El primero No, pero el segundo no era ni pa'l puta El primer gol también fue una mentira Sí, el primero que era, el único que era penalti Se le adivina al grado y no la para Pártelo, Jalavi, pártelo, pártelo Qué bien Como esa Esa la hacemos nosotras y la coge el portero Ahí, dale, dale, dale La coge, monta en conta y es anzudo Curri, 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 curri Pero, ¿dónde están los putos yaceas? Ahí, le sigo el puto gordo a la masa tierra porque ni corre Vamos viendo lo de los bots, ¿no? Un poquito Eso me he sido yo, ¿eh? Da igual, da igual Sí, total Las medias le molestaban Hat-trick Hat-trick de penaltis Venga, ¡no! ¡Ole tus huevos! Qué bien Oye, que te lo juro Molaba que se hubiese apartado el portero Ya faltaba eso en plan de, bueno ¿Te imaginas? Lo llevo a saber y no juego Pero es que hubiera sido exagerado, ¿te imaginas? Si hubiera apartado Pues es que todos los tíos campeonados Ahora se va a convertir en el prime de... Ya verás, ¿eh? ¡Aquí! Espera que se ha cambiado el handicap Se acaba de cambiar el handicap, ¿eh? A presionar todo el mundo Bueno, lo que suele pasar Si apretamos podemos marcar... ¡Buah! Tres Cuidado que puede ser buena La bola vuelve a ser suya No Hay L1 triángulo, bro Y que sea lo que Dios quiera ¡No, pa, mira! ¡Oh, marica! ¡Ah! ¡Qué buen gol! ¡Han seguido buscando un gol! ¡Qué vuelta el handicap para nosotros! Yo sigo pidiendo que gatear Aprende a jugar Y no me refiero al jugador Me refiero al bote Gente, gente, gente Vamos a salir Vamos a salir Porque a estos le están llegando Estos le están llegando Y llegando Y llegando Y le sale todo Todo lo que llegue en el gol Encima Encima el último No, ojalá vi, ¿no? Se ha rayado Que te cagas, creo Pero si es que están teniendo Toda la suerte del mundo, tío Ya, ya Bueno Pero todos los demás sí Así que Venga, que vaya bien, bro Que aproveche Sí, yo también estaría bien Comer algo Ay, yo juego este y ya Vale, tete ¿Estamos todos? Estamos en full hambre Sí Ay, de verdad, tío Todos los putos goles Que nos han metido A ver Teniendo en cuenta Lo que duran Quizás acabas 50 por 12 Ay, jala vi, papi, todo bien Dale, dale, papi Relaje, igual Yo tengo un viejo hueste y ya Me tengo un culo de hambre también El uruguay no podía ir al baño Pobrecito Mierda Desde hace rato me te dice No, que quería el baño Igual que Que vaya Que vaya en un momento No, aquí no puedo Porque se manda el partido Creo que tienes unos segundos En plan Tienes bastante rato Que vaya Si va rápido Si no, no se la pasamos Y ya está No, sin Si va rápido Se le va a poner el bot un rato Pero tiene que ir rápido Eso sí No, pero que está riendo Hoy veremos un partido tremendo Seguro que los dos equipos Querrán lucirse en este partido Que es un escaparate para ambos Por ser de una competición Oh Que vaidad ¿Palmera? Palmera bailar Palmera bailar Palmera haciéndoles bailar Sí, pues aprovechémoslo Porque sí Pero te pones a bailar cumbia Ah, que tienes A Luis Díaz Igualito A ver Si lo ves de lejos Sí Ya de cerca Cambio un poquito Oh A ver Yo creo que a mi colega Hacerle saltar los dientes Es falta Esta juguetón Lo amable me lo estoy comiendo hasta yo La verdad es que sí Hermano Hermano Me estaba comiendo hasta yo Los amagos en plan de ¿Para dónde voy? Ah, pues Me ha sacado María Por rey medio de los rivales Tío No se ve justo Hostia Pero habéis visto Habéis visto como cuando Habéis visto como cuando He llegado cerca Y se han pedido A por mí Tú has visto Las dos hostias Que se ha pegado el palmera Le han soltado el codo No pita a falta Y la segunda Se ha ido de boca Directo contra el suelo Ah, pues ¿Qué? ¿Cómo sabe el césped? ¿Es artificial? Sí No, mano Es real, marica Pero no vaya No tengo dientes Bueno A comer sopa Sí, marica Comer puré Puré también Puré quiero que acabe La rodilla de ese Caldito Poteo Si quieres voy con Chloe Dikimit una gordita Qué bien Qué bien No No, no Ahí no se lo esperaba Así o qué Nunca dejes que tu enemigo Sé para tu próximo movimiento Corte, marica Papi, tú me vuelvas a ser un regalito Y te metes una pata en el ojo Cortan el pase Y ahora atacan Hostia Quita Quita, autista Bro, se ha enfadado mucho Después de los rebates No Ahí, cómo va a salir así Si quieres ver con Chloe Yo te imagino Bueno, eso es lo que seguro No se gusta Bueno Segundo Me han pegado un pata No Mirad, ahí está el hermano de Puyol Se está quemando Quieren llegar al área Está ofendidito De que me haya regateado Y si quiere, venga Uy Yo no me las pienso esas Me ha caído muy bien La verdad Como para pensar Casi que casi es la portería Se tira al portero Se tira al portero Y no me ha dejado moverme Mira que ahí se tira al cabeceado Y ahora gol seguro Y yo soy a Quito Y se va todo fuerte la pelota Para delante, tío Es increíble Lo da muy caro el portero, eh Eh... bueno Así se rompe una defensa Y ojo ahora la oportunidad Va, bueno Sí, claro Putas bols de mierda, tío Que bien palmera esa Tira No Tira aquí, tira aquí Te la devuelvo Segundo Se ha quitado de mierda, tío Que bien Ah, tío Qué suerte Nada, nada, nada Era muy buena Estamos los dos iguales Medio por abajo No Aquí cambia la voz de mierda No, tío Lo matas Lo partes, lo partes Lo partes, lo partes, lo partes No lo partes, ¿ves? Esos amagos sí que me tocan la polla De la defensa Qué paradón Ole tus huevos Si la coges pa' arriba Si la coges pa' arriba Sí, sí, sí Ahí, ahí Quédate aquí, quédate aquí Ahí estás bien No, hombre Qué suerte Qué suerte Yán, handicaps Y handicaps Sí, sí Por nada Hostias, no llega ni de coña Luego Tiene que se espere un poco Hacer el pase ese Bueno, está en el grupo, ¿no? Ahora está bien Si nos acabeces esos pases Están como con error Atención Que en peligro Atención Que en peligro Que bien Es capaz y pita el penal al tío Sí, si llega a pitar el penal al tío Ya va a mi fantasma Pero ahora le ha abierto la puta boca Si tiene huevos Se pita el penal al tío Sinvergüenza Va a ser filtrado, prometedor Llevo media hora Diciéndole que me la dé Aquí cambia No No Hola Eh ¿A quién se le ha pasado el bot? Pues no lo sé Se la estaba pidiendo yo atrás Porque tenía todo el pase a Palmera O al medio Libres Y la ha pasado así Ha decidido decir Pues no Para ti no hay balón Ahí lo único que había Era otro bot Vamos No, es que a lo mejor Le hemos pedido dos Y ahí se vuelven locas Locas Bueno, sí Locas Porque juegan como mujeres Ni te rayes Bueno Aquí todo el mundo Los han marcado por el hándicap Bueno, menos a mí No, a mí sí Todas las huevos putas Partidas que he jugado Son goles de mierda Y lo peor es que Todas las huevos putas Las tabas Todas las distillas Las tabas No, sí Yo cuando me pongo de porteo Las normales Las paro Y hay algunas Que me dan en la puta mano Y entran igual No, es que a mí siempre A mí siempre me hacen goles así Marica O de penalti O de rebote Marica Siempre son unas basuras Pero ve que le tiran a la mano Lo más lamentable Lo más lamentable en las tandas de penaltis Yo siempre que le tiran a la izquierda Yo la cuelo al lado del palo Yo depende No, no se ha caído No se ha caído Para el juego, para el juego ¿Alguien se ha ido, no? ¿O se le ha caído? MC MC, ¿no? Ah, no, está ahí Está mejando Que por ahí ha sido, hace rato Me está diciendo más en 20 minutos que quieren me ir, no puede Pero no puede porque estábamos jugando sin parar O no puede porque no puede, en plan de su casa Vale, vale Vale, vale Hoy le cae a él Ahora, ahora en teoría se tendría que activar el bot Mira ¿No me la des? Segundo, segundo, segundo Ya me digas tú que pase de algo el jugador Yo eso, yo eso las pego con el L1 redonda Porque es que si no pasa eso Ah, sí, yo también, pero no Yo le di, pero no, no hizo el gesto Ah, que chuta con el cuadrado Sí Papi, yo chuto con el círculo Yo, yo, yo Yo chuto con el cuadrado No, no, no sea capaz, ¿no? Ah, vale, pensé que fue a mí Pues como si lo hubiese sido Bueno, sí, porque desde luego los bots, planta abajo Ellos están buscando que tú le saques la roja Los bots tienen lo justo y necesario para no cagarse encima Están topicados porque antes de ser regateado medio minuto en banda Otra más, otra más Me había visto a mí, creo que estaba solo Es que doy el pase y no lo tira, marica Dura como media hora pensando si tocarla o no tocarla Podrían adivinar algún puto lado los bots, ¿no? Está ya bien Es que realmente tienen 80 de media O sea Y nos hace el bodyblock a los dos Pero es que a los dos Sí, sí, increíble Mira, ahí no se equivoca el bot, ¿eh? Ahí no Yo no sé cómo podemos tener un handicap tan fuerte Pero será ahora porque estábamos jugando el comienzo lindo, marica Ganamos a todo el mundo por goleada Pero es que no lo entiendo, tío Siempre pasa lo mismo Es como que los dos primeros partidos, los tres Pasa ya Media hora, tío ¿Qué pita? ¿Por qué? Si me estaba yendo ¿Pero qué pita? Bueno, fíjate que ellos saben hacer el R1 Tranquilidad, tranquilidad No, sí, ya No es mal Que baje alguien, que baje alguien Basta ya de tirar balonazos No, ahí, dejarle que la pegue Ya estaba adentro No, que se te va a quedar a pegar Creo que se pega un bot, no sé Ahí ya estaba, ahí ya estaba adentro Sí, total Y se acabó Y se acabó Y anticipa al pase del rival Pasan la pelota, cuidado Si de puta, se entra y calvo no hace nada, marica Lateral ese, ese es el lateral Qué defensa, tío Si miren, no se he puesto hasta la presión de equipo Qué defensa de modos, tío O le expones la vascular hacia el balón No, por ejemplo, por ejemplo No acabas, claro No acabas muerto ¿Ves ahí? Si te esperas para hacer el pase Mira cómo va Voy a hacer pase atrás No quería hacer frente porque como no tampoco es que seas muy alto Te viene mejor Sí, sí Sí, te sorprendería por eso Aunque sí, en ese tipo de acciones es mejor por abajo Claro Claro Qué bueno Coger el balón, por favor Buenísimo Buenísima Buenísima Muy buena, muy buena Pero por qué pita Manda huevos Manda huevos Me estoy yendo y pita, tío Puta vergüenza Total, pa' hacer semejante mierda, ¿sabes? Pígale, pígale Pita, pita la falta de hábito para hacer semejante mierda, tío Me dan una patata y le da un buen buen meter No, no, no Hostia, que ya ha puesto la escuda No me jodas Te lo juro que se ha hecho La bola, la bola, la bola Pues aún estábamos jugando bien, ¿eh? Ya, pero es que yo creo que ya no puedo tirar en un desmarque Ya, con estas tabinas que me quedo Es que se me activa solo, tío Por el puto botón del mando de Play 5 Aquí No, me ha metido cuerpo Hijo de puta Te ha metido cuerpo, te ha metido cabeza Segundo palo Nada, nada Bueno Larga Dale, Arthur Dale, Arthur Dale, Arthur Es que se ha activado la presión de bascular hacia el balón Ahí hay el muñequito tuyo, corre un poquito más y se desmaya, mariquí Ay, es que es que es que haga yo no sé, ¿no? Bueno, y ya se la pongo, total No ¡No! ¡Coño, poltero! Eso sí que es el handicap, eso es poltero, tío No sé qué yo que decir, ¿eh? No, es que mínimo pensó que la animación la iba a hacer sola de coger el balón Pero no Ahí tiene que ver el triangulito No, no, de controlarla con el pie Si ahí tampoco hacía falta que se tirara No, por eso, él esperó a que el muñequito hiciera solo ¿Qué es eso? Bueno, pues ya me apé, voy a aguantar Otra, otra Lo mato Sí, así que Y árbitra Esto sí es la pita Árbitros de mierda Ahí va a no dar, hermano, hablamos entonces Y tanto Ay, madre mía, tío También se va a poltero, vaya hombre Podría ser que se vayan a comer A comer, si son las siete Sí, pero son... Ah, bueno, claro, palmeras de Barcelona, ¿no? De hecho Supongo No sé Sudamérica no son las mismas horas Cuando damos el kit Para mí me pongo de este mixte Me he tirado para atrás Ahí ya estamos Aquí me pongo Me he tirado para atrás Ay no, tira para atrás, tira para atrás Que eso no ha salido, mierda Es que se me ha tirado para atrás Pues menos mal que no era partido de clasificatoria Bueno, el MCO se ha salido Bueno, pues no sé si darle o esperarme No estás hablando, ¿no, Erick? Que no sé si esperarme, que el MCO se ha tirado Estaba hablando solo, coño Estaba muteado Que no sé, que no sé si darle Pero si vas a darle, que pongas ya 4, 2, 3, 1 Para que sigas el motor delantero Pero yo esté más cerquita del área Así estás más cerca del área No, pero en plan, así estoy como en banda Pero más cerca del medio O sea, no tan a la banda No sé si se entiende Sí, estás más por dentro Es como un MCO izquierdo Sí, estás más por dentro de... Estás entre líneas, vaya Pues eso Es que así lo tenemos editado Para que los bots sean menos tolais Bueno, pues da, sí Básicamente por eso En teoría tenéis que estar Pegaos a la banda Chicos, encontraréis un poquito más quizá Entre líneas Pero por como lo tengo Tendréis que estar más vosotros a la banda ¿Son los mismos? ¿Son los mismos que antes? No, los de Andres se llamaban Real Madrid Prime No sé si te esperabas ver esto El putísimo Junior Fin Juniors Tirpo secando a Mbappé en Champions Juniors Tirpo secando a Mbappé En octavos de Champions pone aquí Pero en qué equipo juega Juniors Tirpo En el Barça, la temporada 2021 Hostia, bombeo Un tío que vivió no sé cuántas temporadas del Barça Por un partido Bueno, y Mingueza Lo de Mingueza fue brutal Fuera de juego No, no, no Lo de Mingueza sí que fue brutal Coger y decirle al Al pobre que si Era el nuevo Puyol Y cosas así Eso sí que me revienta Que se frene el central ¿Cómo se dice, tío? Los que andan por encima de una línea Haciendo equilibrio Los equilibristas esos Hostia, no sé, por ¿Por qué has parecido uno de esos Con el regate ese? ¿Qué regate? Bueno, por el de la banda Que te has movido por ahí Y pegaba la línea Ah, eso No, yo me pongo ahí Porque los bots, no sé Como que tienen miedo De entrar ahí Porque tira de afuera Entonces, pues no sé Me pongo ahí No, sí, sí Y si sabe bien Si sabe mal Pues Normalmente es balón tuyo Normalmente, ¿no? O eso Se convierte en la reencarnación De Maldini Y te la quitan girándose A ver si alguien Consigue rematar ese balón Claro, ¿no? Hermano No es No es penal Ha despejado el balón Y me ha pegado un cabezazo Que me ha sentado Va, coño Quitadse Ya que va a estar difícil Bot no mata a Bot Y aquí hay que pedir en corto Porque es que si no Va a pasar el árbol Lo sabía No, ahora Ahora La verdad es que En esas Da igual lo que hagas Se la he pedido yo Totalmente abierto Con el L1 redonda Para que me la tire Picadita ¿Para qué? No, tío No, y si te acercas Sí que es un puto drama Ah, claro Y no se ha ni movido Qué bien Supongo que sabes Que te has muteado Oh, pensaba que entrarías No se, estoy muteado Está para acá No Son malísimos Son muy malos ¿Has visto eso, no? Sí Venga, pégale Pégale ahí Me han puesto una falcadilla Albi, tío No Uy Hostia, qué parada Despejad una bien No, tío Esto de huevo ya Un bot de mierda Porque me la da a mí No se ha pedido No, era para fermentar a eso Hipollas No da más de sí José no Mario Ah, no, no José lo que me ha dicho Que Se chubirlo Como me ha mutado Por esto mismo Se chubirá Ah, bueno Pero que ella se que nos chubiré No se es más Pero se chubiré por el cepa Pero Mario De cuanto a la fe Está en cada hombre ¿Por qué no quiere hacer chilenas hoy? Bueno, Asugo ¿Cómo estamos? Sí Lo que pasa es que yo Iba a hacer esta Y seguramente me piraba el guardón Un ratito Pero si quieres Le echamos uno más Estoy muy viciado, tío El revir Bueno, tú lo tenías, ¿no? ¿Qué ha hecho el portero? ¿Qué ha hecho el portero? Yo que sí ¿Se ha asustado? ¿Qué ha hecho el portero? Yo que lo trajo el portero Quiero jodirme Tengo que por tu gracia El 61 Está mera para ir así No puedo pagar El primo que con el hecho Que vaya Ya, ya No hace un tema El partido No, por fin Yo tengo que a la vida Tengo que pagar Si no sé que No hay una idea A ver No importa La vida Tengo que a 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 la vida Me ha tirado larga Toma Autopase Ah, que me ha pido Fue el juego por eso Pero si estabas dentro, ¿no? Yo un día he tocado No he tocado nada, ¿eh? No, no, no Me había tirado yo en largo Pero... Bueno Sí Y ha tocado a mi juego Con venta-compos Que me apetecía Porque es que yo Me he tocado nada No, si no pasa nada No pasa nada Ha sido fallo mío La verdad Pero, coño Pensaba que la habías Tocado dentro Igualmente Ella está morfotudo en la escena Va a estar Va a estar No sé cuál Ella no tiene que pasar tribunal No, tío, de verdad O sea, ya votaba Més y un año Llega Y inventó el libro ¿Estás por ahí, Hugo? Está morfotudo Tigo, pasaba un año y pico Y ella no fue Y yo voy a pasar el tribunal Y yo Me cago en tu Puto padre divorciado Montemierda Que asco de verdad, tío Que pifa Ah, bueno Tepac Sí, 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 sí La clásica ¡Eh, tío! Me cago en tu puta madre Hostia, qué buena patada Mujer de mierda, tío Hostia, qué patadón Y como había pitado No puede pitar falta Tío, qué puta vergüenza Dos hostias que me han dado Ah, bueno Eso es que Yo ya ni Me reacciono a eso Pan de cada día, tío No, no Es que no han tenido Gua, tío Me muteo No, no No, no No, no No, no No, no Vaya hombre Llegó el momento No, sabeos que voy a hacer en tu momento Es puyado Mátalo Su cabeza O sea, te mueras Que mal acostumbrado que he estado todo este tiempo con Adi Buah, como se nota que no está el cabrón Pero que no han sido caprichosos de ir Ah, si la mente la sabes, ¿no? Hijo de puta Tú sabes quién es, Adi Yo sé Es que os conocéis entre todos Pero después A cuidar A cuidar A cuidar Mientras la vidura Mare de Mariót O la Mare de Mariót O la Mare de Mariót ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ponte mierda! ¡Qué gol! Ponte un momento cuando pueda hacer el chat Voy ¿Qué juego más realista? El material El pagar en spares de Mario Y Mario quita la mamá Mira, Fede, si no pasa nada Ah, que la tengo yo Bueno, pues hago esto Y ya está Y me la quitan Y me la quitan Y me la quitan Y otra la quitan, ¿no? ¡Mortista! Era para ti Bueno, para uno, mortillo Estás en el chat Es que si no lo voy a tener que subir 80 veces Estoy a... Oh, ya Ah, eso A ver ¿Pues eso con qué? ¿Eso cuándo has ido? Pues hará... Seis días Seis días Seis días Seis días Se hacen con la posesión Joder Venga, venga, venga Que quedan aún 30 minutos De segunda Esa bombazo, ¿eh? No sé cómo entra eso, ¿eh? Yo creo... Yo creo que el portero del otro Se queda medio bobo Porque empieza a hacer así Empieza a hacerle el regate Me los quito de encima Pero aquí no... No Ya, tío Es que qué pefa Dame la Pero por... Ay... No Es para ti, tío Es un toque... No te rayes, no te rayes Me apea A la mierda Bueno, esas, esas Sobre todo Todo esto es por culpa del hándicap Mira el bot donde se queda Mira el bot donde está Voy a empezar a hacer eso Todo el puto rato, tío Porque es que si no se puede hacer un pase Por eso yo alguna vez Me ves que empezó a pegarle desde lejos ¿Qué dices tú? ¿Pero cómo le pegas? Pues... Pues... Por esto... Es que si me gusta hay que ser, tío Puto juego de mierda Bueno, voy a gustarle porque esto sí que puede ser copo Ya se acaba por lo que se ve Tampoco creo que sea esa canción hace 20 años Pero bueno A la banda, a la banda, a la banda Tírala pa'lante Buen pase Oh... Uno queda bien Sí, hay que subir el suelo, eh Ha salido a hacer algo bien Pasito más Claro Ey, hace mucho tiempo que no soste regate O sea, pa' que... Pa' que... Pa' que apiota autista Que la suerte es pesado Es que tienes que darle un poquito de tiempo pa' que piense Va, ya sabe, va Venga, tío A ver ¿Ese? No, otro, pero... Es que con el rasgo ese haces cualquier cosa de esas, macho Nunca haces lo que quieres Haces lo que quieres Ese está guapo, ¿eh? ¿Qué ha hecho? No está, está bien Dame da, tío Dame da Yo no lo he pedido Pero bueno Que me haces, coño A ver ¡Pum! No, yo he metido un caño sin darme cuenta Él sí que no se ha dado cuenta Bueno, sí A mí me hace eso y me apega que voy ganando Me saco por... Debería de hacerlo Hostia Se han vengado a paseo de caño ¿Cómo? Ah, vale Hostia, hermano Me has dejado flipando ¿Qué pasa? Te leo Porque el traductor le debe haber corregido automáticamente Te leo lo que me han puesto Sus... Cisco Eres ahí Y claro, después me ha puesto ¿Hay hueco? Sí, sí que lo hay, bro Pero vamos... Yo me voy a ir al Warzone un ratito Que es que está Island Rebirth y bof, me hago caldo Yo me lo he borrado, oye, Warzone ¿Te lo has borrado? Lamentablemente ¿Has acabado rayado o qué? No, tengo un amigo pesado que aquella que me instale al GTA y no había sitio Y luego me lo interviste ahí y me pone que el disco está roto Hostia Y está perfecto porque es que no está... Lo he visto y no está ni rayado, ni doblado, ni nada Aparta Vale, estamos... Hostia, me ha quitado No puede ser Bueno, duermo Y no te has sacado amarilla No porque es ahí de la ventaja Sí, bueno, le has pegado una... Le has pegado una patada en el... En el todillo Ha saltado y todo Ay Claro, voy a estar porque si no puedo estar en el GTA Hombre, pues ahora que está Island Rebirth Uff Yo no lo había probado y... ¿Te vas a hacer directo de eso? Sí Pues me lo pongo a estar y si me da tiempo, pues bueno Encima a las 8 llega el... El Jorge Por lo mejor también se pone Jalabi más tarde Me quedo en el grupo muteado y mi pasemista, pues... Ya veo qué hago Vale Ahora vengo yo Joder, para entrar otra vez en el directo A veces cuesta que te cagas Vamos a manquear un poco Voy, encima con los cascos rotos Toma ya No me acuerdo A ver, pruebas de sonido A ver, pruebas de sonido Es una puta locura Me he aprendido lejos Vamos a ver Bueno ¡Uy! ¡Uy, es accesorio! Hmm. ¡Madre mía, ahora sí! ¡Buah! Ahora sí que van bien. ¿Ya lo tienes? ¡No! ¡Ya estoy! A ver... Cargut y Modern Warfare 3, ¿no? Si tienes el juego entero, sí. Descargar, Activision Briefing. Es que tengo un pequeño problema. ¿Cuál? Me pone que trae 20.000 cosas para estar así. Y no sé cuáles hacen falta. A ver, yo... Multiplayer Pack. Eso es seguro. Yo tengo solo Warzone. Modern Warfare 3, Warzone. Instalar. Cargut y Modern Warfare 2, Multiplayer. Voy a instalar menos que pongan Multiplayer. Los que pongan Campaña, no los instalo. ¿Y qué significa Shared Content? Shared Content. Sí. Shared Content Pack 2. Shared Content Pack 1, me sabes. A lo mejor son... Serán packs de en plan... Skins o mierdas. Pues que den por culo. Total, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Humildad. Humildad. Así que... Pero no creo que juegue contigo porque es que te voy a hacer perder. No, la buscas tú. ¿Eh? Eres tú el de este y ya está. Cáncer. Ahí está. Y mira, la actualización del GTA. Ahí está. Ahí está. Y a de forma y también... Tampoco yo que... Yo no soy la bomba, ¿eh? Tampoco. Enemigo desciende en la zona. Ya, pero a ver. Si tú no eres la bomba, yo no llego ni a... ¿Eh? ¿Cómo era? Mira, la ve. No nos tiraste el bicho. A ver. Serían unos 20 minutos más o menos. Vale, vale. Eso igual fue en el multiplayer pack. Las dos. A ver. Seguramente sea media horita, ¿eh? No de esto. No te rayes. Si ves que lo es. Ataque de portero. Ataque de portero. Marcador recibido. Marcador recibido. Va a atacar el portero. ¡Ay! Bueno, bueno. Va, me van a matar por hacer esto, pero bueno. Es que lo necesito hacer. Es que lo necesito hacer. A ver, habla. No lo puedo creer. Qué suerte. No lo puedo creer. Un poquito hostil en línea. Un poquito hostil en línea. Qué falso. Qué falso. ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! 20 minutos vale vamos y 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 Una entrega de amigas de caminos. Escaneo de ocupación. Hay un reconocimiento enemigo activo. Tumbaos u ocultaos en el agua. Descienden enemigos sobre la zona. Cuidado, reconocimiento enemigo en línea. Cubríos. Enemigos detectados. Posiciones marcadas. ¡Qué falso! ¡Qué falso! ¡Culo! ¡Espera el repliegue! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde coger es mi cara? Enemigo desciende en la zona. ¡Gracias! El gas está avanzando ¿Cuál? ¡Esta! Pues no sé, el camuflaje ¿Pero qué arma me lleva esta? Vamos a devolverte al frente ¡Vamos allá! ¡Pero no pegues! ¡Dispara! Te estaba dando el de disparar y no he disparado ¡Ha pegado! ¡Hala! Ya me han vuelto a bajar el arma de los cojones Ya no revienta como ayer Tócate la polla Han vuelto a cambiar el meta ¡Qué pesado! ¡Dejad unas armas! ¡Ya! ¡Coño! Tengo hasta la polla ¡Ah! Vale, manda cojones Ahora la Renetti Es la segunda mejor arma del juego ¡Hostia! ¡Ah! Sí, pero esto no es el FIFA, bro Aquí como mucho Un delantero centro-alto Te remata una granada Y como sea una Sentex Pues vamos a pañar No, no, pero hoy ha habido una actualización del Warzone, creo Al menos algo así me ha puesto No sé, cuando lo iniciamos ha dicho La actualización requiere reiniciar el juego ¡Qué pesado! La han bajado ¡Que te cagas! Una Sentex es una granada que se pega Técnica de tiro Esto no tardará en empezar Sí Bueno Puede hacerse una clase con la HR- O sea, tengo el nivel 4 Y les he tomado por culo Hola Hostia, pues aquí hostias pocas Vamos a ver Eh Quiero la plegable Manual de R6 No está en acopes Sobrevive al temporizador para redesplegarte Consigue puntos para acelerar la cuenta atrás No sé Llega un soldado enemigo Wow, una Daemon de 9 milímetros Dame una arma buena, yo que sé Dame la tir A correr A correr los Lakers A correr los Lakers Qué susto me he pegado Vale, bro Hostia, qué bote he pegado No me lo esperaba No lo he escuchado Es hora de vengarte No me lo esperaba Dame un patio, hijo de puta No he ni caído Ya me estáis disparando Bueno Cubre la espalda Aquí yo juego con lo que hay Pero sí No, ya, ya Pero bueno Yo era por todos los que me he matado yo por la espalda No, ya, ya Quedáis veinticinco. Cuidado ahí fuera. Tienes otra oportunidad. No la desperdicies. No la desperdicies. Me voy a cagar entre tus muertos. Entrega de armamento aliada. Mosquito hostil en línea. ¡Me he tropezado mierda! Solo quedabais veinticinco. Nos han dado a base de bien. Al final me he quitado el fof. Me voy a quitar el fof. Al final. Si si. Si si. En fin. Si. ¿Por qué no me has visto jugar al Helldivers? A ver sinceramente. Ha sido un poco culpa del fof. Pensaba que no me mataría tío. Pensaba que estaba más cerca de lo que estoy. ahí. Pero bueno. Antes he hablado en catalán. Estaba de ahí. y sonó ¡pum! y yo dije y hasta aquí la guerra ¿Shin-Shin qué es? Tapu, dime creo que no sé prefiero no no escribirlo por si acaso puede ser palabra con M ah, tu fruta madre vale ¡qué caro! a quien se lo pregunté en su momento éramos más pequeños era mayor que nosotros y claro nos vacilo por lo visto atención tenemos luz verde preparaos para el despliegue y Juan Pagan parece el nombre de un Jedi revive a la cuenta atrás para redesplegarte mata para acelerar el temporizador ¡que vemos el combate aquí! descienden enemigos sobre la zona cuidado ¿por qué lo he leído? ¿por qué lo he leído? con el tonito bien, me ha llegado doctor ¡qué regalo! escaneo de ocupación la vigilancia enemiga está reconociendo la zona poneos cuerpo a tierra o sumergíos escaneo enemigo activo al suelo atención los enemigos están rastreando tu ubicación ¡que vengan! yo no tengo chile los enemigos localizados adelante los enemigos los enemigos ya no están activos te han perdido solo te iba a pedir sal hombre ¿eh? solo te iba a pedir sal hombre no hace falta disparar pobrecito 10 minutos ¡que pilleza! pero es que no sé si me lo estoy instalando bien a ver con que se instale el Warzone primero ya sirve tengo instalado con Modern Warfare 3 y ahora se está dando una cosa que se llama Call of Duty en planas secas creo que es ese que ocupa 80 gigas y luego me iba a instalar el Modern Warfare 3 Multiplayer Pack ¿y no te dejo instalar el GTA? no por espacio efectivamente es que el GTA son 150 gigas desde una desde una Mosquito hostil en línea No hay huevos a subirse a esa torre y tirarse hacia unos altos de la ardilla No hay huevos ¿Qué es esto? ¿Desde dónde? Desde la torre de tu derecha De derecha, de derecha, de derecha Esta es tuya ¿Esto? Sí, eso, eso, eso No se puede subir No sé qué año fue que había empezado a salir vídeos de gente Tía, nos ha venido esa torre de la ardilla diciendo Tranquilo, pequeñín, voy a por ti Mira cómo se revientan, mira cómo se revientan Yo no sé cómo se hace esa torre de la ardilla Madre mía, nen, ¿cómo va esta arma? Pero que no hay daño de caída con ese salto, sí ¿Qué, qué? ¿No hay daño de caída con ese salto o qué? Eh, sí No sé, se te veía muy raro ¿Cómo coño estás vivo? Porque tenía la torre animal ¿Y te ha dejado vivir? Sí, porque venía la de esto No sé, debo jugar con gente malilla De la cabeza El pavo debe estar pensando ¿Por qué mierdas no muere? En la primera guerra mundial he dejado vivir a un pinto de austria Pero acabo mal Sí Puto frustrado de los cojones Y esa que arma es El attack erradicator Qué nombre más pasivo Se me ha fumado la bala No hemos acertado Seis minutos ¿Qué he visto? Ahí está ¿Dónde estás? Sal Soma Ah, te metí un fencafo y dices Soma a mí, está Ese, ese ya está en Pamplona como poco Está en otro server ya Las partidas de Battle Royale De ese juego ya es obvio Aún no has caído Y hay 500 Yo que estoy apuntando Soy malísimo, eh No doy ninguna ¡Está quieto, loco! 800 ¿Por aquí? No, no Yo soy incapaz de ya Así por el mapa, eh Y me estaba esperando aquí en la izquierda Yo soy incapaz de ir así por los mapas, eh ¿Cómo? Así Corriendo así Poco a poco No sé, me da tipo No sé, hay una sensación de que me van a escuchar y me van a reventar la cabeza Tal y donde estaba Sinceramente En cualquier momento me la revientan Por lo tanto, mejor ir corriendo Sprintando también O sea, hijo de puta Que me has subido el tiempo de 10 minutos Es un juego de mierda Sí, claro Porque tienes variedad de esto No, pero me ponía Quedan 9 minutos para el juego completo A lo mejor me quedan 10 Muy giñado, eh Así es como veo siempre Uy, santa madre Qué bendición Mira, aquí está mi cuerpo de antes Venga, gilipollas Que te han matado Uy, no, no, no Que ya no es meta Ojo con la retaguardia El resurgimiento va a acabar Yo nunca se lo coge nada Meta Yo digo que el tiempo oscuro Porque nunca me entero Cuál es meta y cuál no Mosquito hostil desplegado Si te metes en el chat Te paso Estoy en el chat Una página Una página web Ahora te la hablando Uy, ahí me voy a meter Y me van a meter 40 views Mosquito hostil en línea Como que no creo No soy muy convencido A ver, es que no lo he hecho yo, ¿sabes? Por eso no te he convencido del todo Pues tú me entras a esa página Claro que sí, hombre Con dos cojones ¿Y eso es el sprint normal? No, si la das dos veces al de correr Te corre así Pues se parece un same bolt Y es que creo que cuando me disparan Tengo un impulso El resurgimiento está desactivado Esto acaba aquí Siete minutos Aún me busca ahí ¿Has visto el tiro? Sí Bueno Bueno, no es para mal No es para mal Oye, la que se ha revivido, tú Sí ¿Qué te ha hecho, eh? Sí, la que me ha hecho Y es que no me gusta esta arma No la había probado Y creo yo que no me la voy a poner Me quedan seis minutos a mí Me la he llevado puesta, pero vamos Seis minutitos Juega, teo, teo, ya, lo tengo Espero Bueno, me voy a guiar un cigarro Sí Sí, hombre Vaya viciado, tú ¿Qué? Nivel casi 250 Vaya viciado, ¿no? No, no Que nada No, no mis huevos Yo creo que nos llevo una nivel De nivel 20, eh Pero es que hemos ganado bastante La verdad En comparación a Al Warzone 1 Que era malísimo Pero malísimo A mí me dice, amigo, que Warzone 1 era el mejor No, yo era malísimo El juego estaba bien El problema era yo A ver, es que el movimiento También era más toquillo Bueno, ya lo has visto Aquí vas volando La verdad es que aquí no puedo Ok ¿Eras tú el que se había pasado una hora buscando a gente para jugar al FIFA, no? ¿Qué has dicho? ¿Eras tú el que se había pasado una hora buscando gente para jugar al FIFA? Sí Qué pereza, ¿no? Pues me ha quedado el olvido que estaba Sí, hay veces, la verdad, que cuando me meto yo en plan A jugar clubes Me meto en los informales A esperar a gente que me pregunte Y no se mete nadie Y es en plan Que aburrimiento, tío ¿Por qué conmigo sigue instalándose esta mierda? O sigue esta red Nos está instalando Ahora Tarda Tarda Cuatro minutos Exacto O sea, tú empiezas con Pues cayendo Si te matan a ti Tienes que esperar O sea, tengo que esperar yo Unos segundos hasta que vuelvas a aparecer Se puede bajar el tiempo Corriendo Abriendo cajas O matando Y si mataban a tu compañero Estabas fuera, creo Sí Se acaba la partida ahí Pero bueno Aquí han puesto paquetes de Gulag O sea, ahí Cuando se acaba el resurgimiento Tienes un Gulag Y ya si mueres Ya ahí se queda No, no, no No, si te toca el paquete de Gulag Es un redespliegue automático En caso de que muráis tú y tu compañero Antes me ha pasado con Jalabi En plan Nos matan a los dos Se acabaría la partida Pues el que tenga el paquete ese Redespliega Es que la verdad está muy bien Ayer estaba bugueado 104 segundos Nah, esto ya está Casi 77 gigas y 79 Ah, y si vas con 79 ¿Con cómo? ¿Cuánto? 77 ¿Qué? No puede ser ¿Por? ¿Qué pasa? Yo esto ya lo he vivido antes Con un colega creo Creo que te va a poner otra instalación Espero que no ¿Vas por cable? Bueno, si es que en teoría Si es que me colega en teoría también Es que a él se lo hizo Con el Call of Duty Le ponía 120 segundos para 2 o 3 gigas Y es en plan No me cuadra A mí me pone 50 segundos para 2 gigas Sí, yo voy por cable No, si me coge Bueno, es que realmente a eso no le tendríamos que hacer caso Es un indicador que a veces puede fallar A mí me ha llegado a poner 99 horas un juego En Play 4, evidentemente Me pasa eso en Play 5 Y me voy directo a Orange Y les digo Oye Cámbiamela 16 segundos para un giro ¿Qué pasa? No pasa nada He soplado la boquilla Ah, vale Y pensaba que había hecho en plan Joder No, la verdad es que sí Que te va a follar ¿Tienes un internet de la NASA o qué? No Orange Pues sí Más o menos Cuando quieren Y ahora me quedaría en estarme como mucho El multiplayer pack Por si acaso Vale, el multiplayer es A ver, si te gusta jugar el multijugador Pues entratelo Yo es que no lo tengo para ahorrar espacio Yo solo tengo el juego O sea, el Warzone Voy a ver Bueno, bueno, entonces voy a estar ya Ah, más, eso son algo a cositas Vaya pedo Yo acabo de tirar tu Viva el tiempo No, bueno,chau Justo Bueno ¿Qué? ¿Ya está? Me pone que me quedan 4 minutos ¿La segunda instalación? No, lo de Multiplayer Pack Es que no sé si el SNF sale para jugar No, no, no Bueno, entonces lo tengo, lo tengo ya, creo A ver A mí el juego me pone Call of Duty A mí también, claro Y salen como 3 personas en la portada Sí Y también Vale Claro, pero si tú tienes el juego entero Pues entonces te va a dejar escoger entre la campaña El online o... El Warzone A ver, me voy a mirar yo Las metas Fetaminas No, otro trailer No, por favor Vale No aceptar terminos de contrato No, qué belleza Han vuelto Joder Esta gente no se aclara con las armas Te lo prometo No, usted ya sabe si alguien se ha leído esto alguna vez en su vida Ya me jodería a trabajar Ya me jodería a trabajar en esta compañía Y que me obliguen a escribir eso Bien, es una plantilla, bro Eso lo copias y lo pegas Y venga, vas que chuta Sí, pero esa plantilla la he tenido que escribir a alguien Sí, pero a lo mejor esa persona está hasta muerta Vete a saber Del tiempo que hace Pues estoy por ir con la René, tío A mí no me preguntes por qué os he dicho qué es Una pistola... De ráfagas La actualización requiere reiniciar Vale, descargando proyectos de armas Joder, estas frasecitas No, otro no Otra trailer no Si dejas pulsada la X creo que se saltan No Y con el options tampoco Nada, me tengo que tragar Joder Pues regálate, bro Yo digo que me cae bien es el Ghost Y no sé ni si está ¿Eh? No sé ni si está En el trailer sí Pero los demás me apegan un poco Madre, me sabe que estamos maldeando cosas Esto ya podrían ponerlo como en el Fortnite para poder saltar El que Ah, vale, sí El... Se ha acabado Creo Gracias a Dios se ha acabado Ahora se ha dado otro por haber, seguro Battle Pass temporada 3 Me da pena No voy a pagar Partida igualada Emergencia Resurgimiento Cuartetos Revive Iceland ¿Es eso, no? Sí Bueno, son los duos Sí, me deja jugar Tienes que invitarme Sí, ahora... Ahora te invito Buah, la Renetti Se puede transformar en su fusil Por qué pesados Tocándome las armas, tío Ahora qué coño me pongo yo ¿Sabes qué? A choparla ¿Dónde está la Bruen? Nada Hostia, está moviendo la Play, ¿eh? La Play, la Play está a punto de explotar, bro La escuchas, ¿no? Que si la escucho Tía Si te silencias, creo que la seguiría escuchando Pobrecilla Está pasando fatal Eso es lo que pasa con este juego y con el GTA Tranquila Ah, no Joder Tutorial, no gracias Desafíos tampoco ¿Qué cojones? ¿Quién es este? No lo sé ¿Es amigo tuyo? No Pensaba que lo sería tuyo Mío Sí, no sé Mío no es Oye, ¿qué es esto? Desafíos Gotchiai con Batalla por la tierra hueca Pues ni puta idea, la verdad Ya hicieron un modo ¿Eso es de la película? Qué guapo Sí, ya hicieron una en su día Pero fue una mierda ¿Pero qué va a poner un modo de juego o qué? Porque pone aquí por tiempo imitado La última vez fue... Creo que eso es lo de las skins Y el remate y tal Ah, sí, coño Hay una skin de Simu Una skin de Orangután es extraño Una de Gochia Y a de Kong No hay Por lo que se ve Bueno, ya me espero Cuando me invites Avisa porque... Sí, estoy haciéndome La metedora de viajera Porque madre mía Madre mía, chico Un poco más y estás aquí Multijugador Zombis Partida igualada Para jugar partidas igualadas Los zombis son una mierda Yo me lo pasé una vez Y conseguí una skin extraña Bueno, una skin Un personaje A ver Vengo uno a ti A ver Dale para abajo ¿Te has salido a mí? Sí Para abajo Multijugador Zombis o partida igualada Tira otra vez para abajo Destacadas Resurgimiento Ahí Resurgimiento ¿Qué cojones? Se me ha quedado pillado A ver Cuartetos Tíos Duos Bajas Dos veces No, tres No, no Dale redonda Dale redonda Que como hayas puesto Las igualadas Nos van a romper Pero vamos Resurgimiento Cuartetos Tíos O duos Duos Pero tienes que... Es eso, ¿no? Sí Tienes que darlo a los duos A esa Y bueno, las armas De momento... Bueno Y tienes que darle a buscar ¿Qué hago yo con mis armas? Espera, espera, espera Espera una cosa ¿Han puesto prueba gratuita de qué? No sé Tomar la bandera ¿Han puesto el multijugador? ¿Han puesto el multijugador gratis otra vez? Bueno Eh... Que además me pongo ¿Estás buscando? No Pero aquí no se pueden poner armas aquí, ¿no? Mira mi streaming Estás aquí Vamos a ver Espérate Estaba en TikTok A ver No O sea, a ver Yo estoy tipo Ahora estoy en armas O sea, literalmente Me sale un apartado que pone Armas, sala, operadores Persona y far Se ha buggeado Y aquí ahora estoy en resurgimiento duos Encontrar un grupo Iniciar partida Vale, vale Que se había... Buggeado Eso Que que además me pongo, digo Tengo la PDS W528 Y la X12 Mira Copia Si te metes en la página esta, bro Hay que registrarse o algo No No, no No, no Vale, igual Citando por tag Ordenar Están ordenadas de mejor a peor Ya ¿Eh? Si, estamos ordenadas de mejor a peor No, no, no No, a ver Ah, vale La página La página sí La página sí Las primeras son Son las mejores Me sale FJX Orus Si, es la... Es un surfosé segurísimo Si, pero no sé si lo tendrás tú aún No creo la verdad Mira, está aquí No No la tengo ni yo Eh, me paso Me pongo ya A ver lo que tenga yo Ya está Porque es que Yo esto SVA545 es buena Si ¿Cuál? ¿Cuál, cuál, cuál? La 540 ¿500 qué? 45 SVA Susil, ¿no? Sí Sí, sí Bastante meta Esa Esa Y de segunda Tengo el X2 en nivel 20 Pero, claro, el X2 tiene que ser tremenda mierda Pues, a ver Si no, la Stryker va muy bien La Ram 9 Es un surfosil que está muy roto Ah, pero yo estoy en pistolas, ¿eh? Bueno Ah, bueno Sofosil 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 No, la tengo la Ram 9 Tengo una que se llama Stryker La Stryker está chetadísima Bueno, pues esa Vale Me abstendrá que subir el nivel, pero bueno Paquete de ventaja me pongo agente, ¿no? Es lo que tengo Si le das al L1 Creo que te deja crearte tus paquetes Ah, sí Ah, sí Ventaja A ver Carroñero Obteneré munición La Paca de blindaje Esa obviamente La de paso y creo que me la voy a poner Bueno, ya está Pache rápido Aturdidora Y... Aturdidora Hay un nivel de mierda Puedes mirar si quieres Claro, no pasa nada 12 Hostia, qué penoso Joder, nadie Nadie ha empezado con un nivel alto Hombre, ya, pero cago Compárate a mí eso Hostia, es más suerte que no juego esto Si por las primeras partidas las vas a pasar canutas Es que guay Bueno, como en todo Como en la vida misma Esta puede ser muy interesante Esta clase La clase que estoy mirando Hey, ah, 8 Yo de operador, ¿sabes? ¿Qué operador tengo? Pues no creo que tenga muchos Caisto Spearblue Braze Nada Uno que tenía como una talla negra En la cara Que esto va a empezar Bueno A ver, la mira Respecto al parámetro Hostia, en P4 Tú a veras tú Cómo va esto de mal Yo tengo amigos que juegan, eh Pero no sean tan malos como yo, ¿no? Te sorprendería ¿Qué es eso? Que Hay gente que se le da Mejor que otros juegos Tampoco pasa nada Que no lo digo por ti Por el general, vaya A desplegarse Soy la vida de FIFA, a mí No, ya lo viste, ya Ya tú, vaya mierda, es ¿La caparucheta vermella? No, esta, la mía Ah, la tuya Que vaya mierda, a mí Mi consejo en este mapa es Cae, intenta caer siempre En la chapita esta de arriba Espera tú Siempre me paso Manda, manda Me dicen ¡La puta sirena! Hostia, hijos de puta A un tío, tío No me lo crearía Ya, toma por culo Ya Bueno Sí que hemos durado Bueno, la primera Si le das a la redonda Te va a salir lo de espectador Volver a jugar Y lo puedes volver a dar Desde aquí rápido Sí, ya he dado Yo lo comento por si no Bueno, por si no se sabe He dejado un tío Qué asco, tío Bueno, pues yo he empezado a fallar más Eso es malísimo tú O sea, es que Ni me había visto Y se ha girado más rápido Que yo voy a disparar, macho Porque a veces tienen ventajas Los paquetes que son del suelo Sabes que son ventajas Pues hay una que si te apuntan O te miran Desde Atrás O desde algún ángulo Donde no estés en cámara Te lo marca Te resalta la pantalla De color naranja Va muy bien, la verdad Yo qué sé Hijo de puta Y va a saltar una ventana Y justo cuando Cuando iba por eso Ha parado Cabrón A ver, también hay muchos hackers Ah, que hay hackers Hostia, qué guapo, ¿no? Hace Tres semanas o cuatro No tanto Les tumbaron el juego entero ¿Y sabes que fue lo único Que no cayó? No Adivínalo Es muy fácil ¿Esto? La tienda Les tumbaron El juego entero Cuidado Nos dirigimos a la zona de guerra Equipados y preparados Esta persona que se ha fingado Para tener una compañera Que han de querer Tumbre el juego, ¿no? Bueno Es que hace años Que no tienen amor Por los juegos Enemigo desciende En la zona Que hijos de puta Los que hacen Levanten puertas, tío Que asco de gente Pues yo soy de esos Pues que asco de gente Yo no sé cómo se hace Porque doy a R3 Mantendo pulsado Oye, ¿podrías meterme una hostia? Porque tienes que O sea, tienes que dejarlo Pulsado Cerca Te pones Vas corriendo Te pones cerca Y lo dejas pulsado Bien desde la espalda Y entonces lo hace siempre Bueno, o sea Yo cuando lo intento Siempre acabo Dando un cubatazo A alguien Se gira Y me mete una hostia En escaleras Está bugueado Por ejemplo Y en subidas Si el otro está más alto Que tú Y lo hace Tienes que pillarlo muy bien Sobrevive para redesplegar A los compañeros caídos Basta Para hacerlo más rápido A ver, yo también Te estoy llevando a Vietnam Bueno, es que el mapa entero Es Vietnam Ah, que guay O sea, te estás curtiendo En la zona dura Pero que claro Aquí al menos tienes altura Te puedes intentar Curtir a alguien Que me revientan Que me revientan Tranquilidad, gente Os enviamos un UAV De cajas de suministros Os he reventado, eh Se ha metido para dentro Por aquí Se ha reventado Uno tumbado Pues uno se ha metido Por aquí Que no había dejado nada Bueno, no lo sigas No lo sigas Siga cayendo Me ha tocado esta arma de mierda Que mira cómo dispara La arma de mierda esta Ah, el tiro, tiro Fíjate de esa Va a subir el otro En algún momento Seguramente por las esqueleras Esas Voy hacia allá Vamos a caer arriba Mira, va a caer Va a caer Caer arriba No, no cae arriba Caer arriba Hostias Como sexuales de mierda Ha matado un tío Y eso Sí, sí Te ha matado un pavo Desde la chapa de arriba Con el francotirador Sí, pero que ¿Cómo matar un tío, tío? Pues está tumbado Y el otro Porque tenía Las dos placas, ¿no? Sí Tranqui, ahora le damos plomo Hay gente aquí Ah, estás abajo, coño Bueno, a lo mejor eras tú No, bueno Me hacía falta Hostia Se ha caído en la cabeza Tú Mantente alerta Pura suerte Estaban los dos puntitos, ¿eh? De la mano Es que increíble Me he quedado aquí Volando así, ¿eh? Sí, sí, sí Ah, que ha salido Qué regalo Sí, sí Aguanta, aguanta ¿Y si caigo encima de ese dron? Eh, no se puede Lo atraviesas Ah Ah, ya está, escoño Van a salir por arriba, ¿eh? Yo solo tengo la pistolita No sé si baja por el otro Que no sé Mira aquí Mira, mira Están pillando Están pillando Están pillando Están subiendo Se han tragado Un dexto de sonido Sí Si apoyas Si apuntas Si le das al R3 Apunta O sea, apoyas Hostia, hostia La tormenta La tormenta Que tienen que venir Que están jodidos Que tienen que subir, sí o sí Entrega de armadero Ay, perdón Tomo No, no, no Cógela tú Que ya tengo Yo tengo Yo tengo ¿Aquí es? Sí Vale, no van a subir Por las escaleras Van a subir por aquí Voy a flanquear ¿No van a subir? ¿Contra quién estamos jugando? Yo qué sé Siempre me sobrepongo enseguida Están aquí delante Fuera, vamos Hay un franco tirador Cuidado Ya, ya, ya Estoy cogiendo el grupo Porque yo La verdad es que cositas Tengo más El otro ha saltado Pongo una placa Si saltas por aquí Voy hacia allá Hostia, he cogido buenas almas Del carro en ese Hasta aquí dentro Seguro Lo último En fondo Hostia, y esto Esto se la va a hacer Da igual, da igual De total Ya nos han visto Asistencia Lo han matado Creo Descienden enemigos Sobre la zona Cuidado Sí, pero cae el colega Uy, ahí me cuatro Están arriba He puesto más cantigas Puesto acá Gas en camino Saque de mortero en camino Entendido Saque de mortero en camino Moveos a la zona segura Ningún impacto Vamos a por el armamento A ver si se puede Creo que hay más gente No, pero creo que Esa más gente No están mejores Casi ¿Te gusta disparar Desde cadera? No sé Me gusta Que cuando dispara No se vaya mucho Eso me gusta Los enemigos Han desplegado Un guardián Ah, mal Mira el cargador Sí, sí Eh, tipo Tengo que disparar Con el L2-R2 Sí A ver Como has visto Ojo que aquí Habrá gente seguramente Mierda Que me caigo Liquidación activa En la casa En la casa De aquí delante Hay gente ¿Estás abajo? No, aquí No, no, no Estoy subiendo Cuidado que arriba Te pueden dar Desde el faro Desde aquí Te pueden dar Y desde otros lados Pero bueno Más No, eh Ahora solo puedes disparar Porque yo con este fusil Que me tiré de mierda Lo puedo Pero de hecho Son tuyos Yo no trabajo nada Buena Hay gente aquí Baca melón No lo veo Tírate por aquí Que aquí no te dan Venga arriba Ponte en pie Pueda asomarme tanto Nos van a saltar Agáchate Voy a ver si es porque Te hago un tío O algo Oye Estoy cubierto Tío Vaya masca Ya lo que se hace Tú tenis Más en la grota Máscara Te vas a morir aquí Mierda Tía, tía Te he muerto Te vas a morir Tía, tía A mí me da igual ¿Has muerto la mierda? Sí, me ha matado en el aire Vaya mierda He hecho ¿Pero cómo coño me ha dado, tío? Aquí mi consejo es Francotirador Los puntos son muy O sea No hay sitio Para cubrirse Yo es que no he encontrado Ningún zanco Lo que podemos hacer Si no es Hacemos pasta rápido ahora Compramos El paquete de armas En la tienda No, mi paquete de armas Es como si no compra Nada directamente Como después Como después Va a caer otro Yo te doy primero Mis armas Ay, perdón Sí Y después en el otro Cojo las mías otra vez ¿Sabes? O sea Yo cojo mis ventajas Mis armas y todo Y te lo doy Y eso es bueno Porque las armas Que te dé Le subes el nivel Creo Por mucho que estén Al nivel máximo Porque el objetivo Que sí Porque el objetivo Que yo tuve terapia El objetivo personal No Usad este rato Para hacer prácticas de tiro Esto no tardará en empezar Solo sube el nivel de las armas Si hago daño con ellas ¿No? Creo que por equipártelas También No, es que entonces Tendré que usar un poco más Las mierdas Si tengo una mierda No supo de nada No, si yo te doy las mías Ya cuenta como arma de luz Creo Y si las usas Ya va subiendo de nivel Si, pero digo Mis armas Las que tengo equipadas No, esas no Claro O sea Cada arma es distinta Por eso tipo Y las dos que yo tengo Puestas en lo de Equipamiento personal Que tengo que subir ese nivel Porque las tengo nivel muy bajo Claro Pero cuáles tienes Las strikes Pues claro A lo mejor Te convendría más Pillarlas del suelo Porque también subes nivel Con esas Por ejemplo Si tienes la striker Y no tienes accesorios Pero te encuentras una con cinco Pilla la del suelo Que también cuenta El nivel de arma Wow Han caído aquí antes Yo me he tenido que tear Para abajo Que me mataban Yo me he pegado Un tiraco Con el sniper a uno Bien hecho Tenéis el resto del pelotón En el mapa táctico No hace nada Uno fuera No me lo veo ni yo Primero aquí No me hago Puede ser Es un sueño Confirmada Hemos localizado al resto Y esta que Taque radicato Píllala Ya tengo Va guay Es bueno Viene Tumbao Fuera Vale aquí hay uno Aguanta aguanta por ese Vamos bien Esa partida Me estoy haciendo polvo Con el franco ese No atrás tío Hijo de puta Qué asco Puta gente Que te hagas Que te hagas Que te han matado Hostia Qué pasa Que me he tirado De una Llega un soldado enemigo ¿Eh? Que me he tirado de una Aquí Ah Es que me ha matado Por detrás Y me vuelvo La mierda tío Están campeando La puta Esca Es macho Aguanta Aguanta Te lo he metido El remate a uno Son muy malos Tete Son muy malos Y hay solo un equipo Que es No Voy a intentar activar Modo concentrado A ver si es posible Mami Se estoy muerto Lo pido por detrás Uno está reventado Joder tío Joder puta Eso me lo has rematado En serio Joder macho Eh pero estamos Poco a poco Joder Cuanto tiempo lleva Sin jugar Ah yo Esto yo que se Mucho Pues ya esta tío Tampoco esto Yo no estoy jugando mal Pero falta un extra Falta un Fua Eh pues estoy jugando mal Y falta mucho Mucho Fua No has visto el video No Sacas No Fua No Chistes de cuñado No Por favor Joder Una maldita Loca Una rota Muy bueno Muy bueno el pulpo Pero la gallega No está de plato Triste Ponme otra cerveza Pero sin espuma Que ya me ha afeitado Hostia Que estás leyendo Frases de cuñado Si Cuanto es la dolorosa Ponme otra que esta Tiene un agujero A esto le falta Combustible Que nos hemos cargado Para que nos cobes tanto No puede ser 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 Ya tengo A puta Son todos Unos trapos Una puta Manas De chivato Bueno venga Vamos a ver Cuanto te damos En perder ahora Que dices Que este es el mapa Este es el mapa más difícil Dices No Tampoco A ver El mapa Para ti no es Pero No es el mapa Es la zona Es que cae bastante gente Bueno Normalmente cuando caemos Cae bastante gente Y como es Un piso así Donde hay Donde esconderte Pues Es por culero La verdad Me ha caído fatal Me mata Muy bien Malo Son unos hijos De la gran puta Yo iba por uno Y me ha metido Un francafoto Si Pero en estos momentos En estos momentos Es normal Esto aquí A ver Mira Jorge Y me dijo Eres un crack Resurgimiento Y yo me escuché este Elimina objetivos Para hacerlo más rápido Debes el diseño del equipo Coloca un punto de despliegue Para el pelotón Si estás hablando Jorge Se te escucha Super bajito Ah que está en el grupo Yo no me acuerdo Ahora 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 se te vuelve a escuchar Vale No es que si no chilla A veces no le capto al micrófono Uno fuera Uno fuera Tengo uno aquí Estoy muerto también Muerte muerte O sea Suicida Suicida Si no puedes Solo quedas tú Soldado Sobrevive hasta que tu pelotón Se redespliegue Pero me cago en tu puta madre Dejadme pasar Tengo detrás Hay refuerzos en camino Hace cabrón Que ya no mata de una Mierda No 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 mueras No no Aguanta 5 secunditos de nada Si si Tira para atrás No le abandonar con grupo Te metes ya Jorge Vale Vale Pues si la verdad A mi no me gusta decir nada Pues porque mira Es el que hay Es el que tienes Pero Un poco drama Si que es A ver ¿Te has unido? ¿Te has unido? Aquí Que no te veía Coño Bueno si le das a A tríos Y te esperas en aquí Sin buscar Se puede unir Si En eso estoy Tranqui Tranqui En eso estoy Un momento A ver Ya está se supone Pues que están jugando al FIFA Se han ido a comer O se han rayado Una de las tres Si Pensad que yo Cuando más público tengo Es cuando estoy en el FIFA Eso es normal Es lo que más gente ve Si Normal Pero bueno Tampoco voy a estar Todo el día en el FIFA Para acabar rayándolo Y Y si no Y no pasármelo bien Porque principalmente Si no me lo paso bien Yo Quien me vea Se va a aburrir ¿Tú quieres ver lo que es Vietnam? Si Si Te vemos ahí ¿Tú quieres ver lo que es Vietnam? Después le echamos una partida al online 24-7 ¿Ya doy ya? Si 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 Dale Dale Cuanto más ganes Más para ganar Bien Pues se basa Con cualquier turismo Trabajas con agentes de futbolistas Y estos agentes de futbolistas Pagan su IPPF De cual una parte Las retenciones Las tiene que liquidar Y aquí viene el caso Se lo reclaman a la no avanzada La liquidación Y los Las con un IPPF De que es tu IPPF De que no se puede No se puede No se puede No se puede Sabéis quién es Junx Arria? No A mi no me chille Ya te lo digo Tu altavoz Que susto No se puede 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 No se ve el historio, esperan que caiga No se ve en esta adversaria Abajo llorando para la farmacia Una pastillita me quita la ansia Una pastillita de blanco color Casi que me coge el pueblo Que no normalmente de tanto dolor Por como cuando el ambiente suena Este juez de puta son todos los sapos Una puta mana de chivato Haciendo tratos con la ley Y hablen en los platos No se porque se hacen los guapos Si tengo un defecto perfecto Si tengo un defecto yo no los tapo Ya, se ha perdido que tú se va Que es todo la vida Y no te llevan nada Ni Ferrari ni Casalina Que lo voy a decir una vez más Si la cosa no quiero clara Con la vida tengo mi color Revisad las armas y el equipo Queda poco para el despliegue Ay, que pesadilla Descienden enemigos sobre la zona Cuidado Se acabaron los preparativos He tenido que ir a cerrar a mi madre He tenido que ir a cerrar a mi madre He tenido que ir a cerrar a mi madre Elimina objetivos para hacerlo Acércatelo al menos ni que sea Coloca un punto de despliegue para el pelotón Si, que te acerques un poco el micro Me he pasado, puta Me pasa mucho, me pasa mucho Buena coordinación UAV de cajas de suministros en camino Coge coño, gilipollas No, no Por toda la cara No lo puedo creer Te has matado de caída No, no lo puedo creer Bueno, bueno Animo ya está Jumano Venga arriba, ponte en pie Qué aventado Y antes decías no sé qué El qué Cuando me he matado yo Me he puesto inteligencia superior Sí Y esto Casto 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 Bueno Vamos a ir Ponte por ahí Verás tú Yo es que soy por vivir Cuidado Zona peligrosa Yo voy a subir aquí Porque me voy a llevar un francazo de alguien Yo estoy viendo venir Y no me apetece Sabes Aquí tenéis un franco Si alguien tiene Franco, un franco ¿Por qué dicen franco? ¿Pero qué tipo de franco? Mosquito hostil desplegado Un dorado Vaya No me entendió No lo entiendo Ah, pues nada Segundón Vale El solucionado Vete aquí Pero si le han hecho la mocha Tío Estáis perdiendo terreno ¡Vamos! ¿Qué cojones? Estas son maduras ¡Ah! ¿Pero qué has ido? ¡Pero qué animal! ¡Acércate! ¡Acércate para aquí! ¡Que te sigan! ¡Ah! No, es que no te veía Pues no es mala Unos simpeacas ¡Pongo una Claymore! Tiene como sexo a este tipo ¡Hasta la mano! ¡Qué suban! Depende de ti, soldado Mantente alerta ¡Aún juntitos como putas, tío! ¡Y me caigo! ¡Oh, no! ¡Aguanta, bro! ¡Aguanta! ¡Que soy inútil! ¡Están aquí, eh! ¡Qué puta madre! ¡Pero, tío! ¡Tú pesado de los cojones, tío! ¡Aguanten! ¡Suicídate, Eric! ¡Pero, cabrón! ¡Suicida, suicida! ¡En serio, en serio! ¡Suicídate! ¡Muchas veces es una trampa y saben dónde estás! Eso es una bengala Eso, ¿sabéis lo que es? ¡Aquí vuelves! ¡Es hora de vengarte! ¡Pan arriba! Vale, no ¡No lo sé! ¡Joder! ¡Niño, cómo tiras! ¡Mierda, champanos! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Otro! ¡Sei que pesados! ¡Madre! ¡Me cago en tu puta madre y volcí a la tío! ¡Arriba! ¡No hay buen fan de los cojones! ¡Marchad a la zona segura! ¡Hay refuerzos en camino! ¡Qué puto más! ¡Reanímate! ¡Reanímate! ¡Están detrás! ¡Puta casa ya! ¡Espera! ¡Espera! ¡Me pongo safe! ¡Me pongo aquí! ¡Me pongo aquí! ¡Muy buena esa cobertura, Eric! ¡La verdad! ¡Qué! ¡Que muy buena la cobertura que nos has pegado! ¡Gracias a eso me ha podido! ¡Que gracias a que le has disparado me ha podido reanimar! ¡Pero, pero, pero! ¡Cuidado! ¡No, no! ¡Me coño me da, tío! ¡Aprovechad! Depende de ti Sobrevive para que tu pelotón se redespliegue Llega un soldado enemigo ¡Llega un soldado enemigo! Un compañero vuelve al combate ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Joder, tío! ¡Qué asco! ¡Joder, tío! ¡Qué asco! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Hemos localizado al resto! Entrad, entrad ¿Y esto qué coño es? Creo que se debe, pero tirad, tirad, tirad ¡Va, va, va! ¡Mosquito desplegado! ¡Enenmigo desciende en la zona! Resurgimiento finalizado No hay más segundas oportunidades Vale, gente ¿Quién no tiene placas? Bueno, mirad ¡Que entren, que entren! ¡Oh, qué buena! Coño, qué susto me ha pegado ¡Va, te da miedo, tío! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Cubre, cubre, cubre! ¡Que no entren! Aquí tenéis placas, si queréis ¡A pillar! Sí, sí, movámonos de aquí a aquí Voy hacia allá El gas está avanzando Todos a la zona segura Voy a flanquear ¡Están alcanzados! ¡Aguantad, aguantad, aguantad, aguantad Bueno, a ver si... Bueno, da igual ya ¡Ojo por si hay movimiento! ¿Dónde? ¿Por detrás? ¿Por delante? ¿Por dónde? Me han dado Guay ¡Voy a salvada, eh! No tienes placas, ven Alguien más necesita placas Aquí tienes Os recomiendo dirigiros a la zona segura Aún nos queda un buen trecho Ojo por si hay movimiento Hay peña por aquí dándose duro Atentos El gas está avanzando Marchad a la zona segura No me lo puedo creer Me ha venido por la espalda Son cuatro Son cuatro Solo lo que dais ¡Qué cagón la espalda, tío! Habéis sido muy valientes Podéis llevar la cabeza muy alto Volvemos a casa Eh, buena partida ¡Ay! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco, tío! vale la ram 9 sigue siendo muy meta y creo que es de lo mejor la música de fondo que se escuchaba un huevo la música de fondo que se escuchaba Y con todo lo que, de cuando sea No puede ser chicos, y hacerlo con la mano izquierda Venga, en la última no puede pedirle que la mano izquierda Pero de acuerdo, ya lo intenta Como que no sé, lo intenta usar De manera que la mano izquierda es muy mal De manera que la mano izquierda Y lo voy a hacer con la derecha y la derecha De manera que la mano chavale Este reto se me complica, chicos Este reto se me complica, pues voy a intentar ir La más rápida posible, que me vea Que me vea, que me vea, que me vea Que sí, que sí, que sí, que sí Vamos a ver, vamos a ver Que sí, que sí, que sí Es imposible Me quedé con la gana de comprenar este reto Y tiene que ser el día chiquito Y no es así, si por ahí viene ya está más Es fin, se me trae el dinero, se acuerda el dinero Y el joven periodista vuelve a Barcelona Arnaut, ficha con el PSG este verano Vuelve ahora a Barcelona para el partido de vuelta de Champions Será el 16 de la vez y va a marcar Oh, mira Dan controles básicos para porteros Venga, va, esta se gana Qué pena, tío Vaya partido Bueno, poco a poco Tú llevas mucho tiempo sin jugar Yo soy manco Usad este rato para hacer prácticas de tiro Esto no tardará en empezar Gua, esa play sufre, eh No Pa' bien o pa' mal Bueno Se acabó el recreo Preparados para un despliegue real Bro, tío, está muriendo Me está pegando la play No Ah, vale Que no, coño Vale, vale Yo lo voy a pegar para que vaya peor aún De golpe se calla De golpe Te callas En plan No, como no voy a estar pegando Venga, eh Caemos de una Caemos de una y nos abrimos para caídas Una Una Fuera Out Out ¿Alguien más? ¿Queda alguien? Fuera Ah, tío Que hijos de puta Baja confirmada Hemos localizado al resto Baja no por ellos Yo he bajado pero me he roto las piernas Sí Ah O sea Me he quedado como a uno de vida Sube, sube Por la derecha puedes Por ahí puedes subir Me están cayendo Me van a caer No puede ser Ah, de edificio de enfrente Vete a la mierda Se han movido No creo, eh O sea, en plan O sea, hay otros O sea, hay otros Entonces, eh Si me cubres No hace falta que vayas a por él Solo que me cubras Que no venga Que no venga Hay refuerzos en camino Sí, estaba muerto No, se lo decía a Jorge Son seis idos Vaya mierda, tú Nos han empezado a hacer focus De todos los edificios, ¿no? Puto asco de gente, tío Yo jugaré Una más Hasta las nueve cuartos o así Y después me volveré a meter Son como cucarachas, tío Que asco Matas una y aparecen veinte Uy, aquí con los egos Buah Como se coordinen Y te caigan los tres Y seas solo uno aguantando Disfruta Calice para todos Como dice Oooo Oooo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ay! Gracias por ver el video. No, no, sí. Yo no digo que no. No, no, no. No, no. ¡Por el amor de esa mujer! No, no. No, no. No, no. ¡Hostia! ¡Déjamelo! No. No. No, se me ha ido de loco. ¡No! ¡Déjamelo! No, se va. Se va a tomar por culo los disparos de RPG. ¿Qué hace? ¿Qué hace quién? ¿Por qué? Está aburrida, está el arma, ¿eh? ¿Por? Meto un tío y se queda apuntando de lado Cámbiatela Tío, se queda apuntando de lado Tengo que quitarle la punta y lo voy a apuntar, vaya mierda A ver, si le das al botón Apuntar y para abajo, apunta de lado Sí, pero es que no le voy a eso Ah, vale Si disparáis y queréis apoyo, marcad Además, que no era en plan tipo eso Ya que era mi illa y apuntaba hacia la derecha O sea, el arma no se movía, se movía a mi illa ¿Así? Ah, vale, se movía, vale, vale, entiendo, entiendo Si yo apunto hacia delante, pues a mí ya apuntaba hacia la derecha Entonces, si yo quiero disparar para adelante, ahí va a ser para la derecha Ya me dirás tú que mira el arma ¿Dónde? ¿Quién? ¿Por qué? Aquí, aquí abajo, donde estábamos ¡Hostia! Están campeando la puta puerta, tío Vaya panda de hijos de puta No entiendo por qué no me gustaba este juego Recampear Están aquí Están aquí, están aquí Están buscando como unas cerditas Creo que es a los que nos hemos follado antes ¿Y esto qué es? No, esta mierda no, tío No puede ser, macho Y vienen otros ahora, joder Están aquí dentro, eh Aquí, aquí no hay nadie ¿Has bajado de arriba? Sí Por dentro hay gente Pues ya que no he visto a nadie Sí, sí, quederos ahí, quederos Un maudo Afuera Otro que se ha quedado por ahí Afuera Muertos todos, muertos todos Ah, no, falta uno ¿Lo tienes? No era de ese equipo Pues este equipo está todo fuera Ah, no, queda uno Aquí hay uno Hijo de puta Lo tengo ahí, está muerto, está muerto Me van a subir, eh Me van a subir Este equipo está todo muerto ya El equipo hay mirado ¿Me suben? Pues sí me suben Me acaban de pegar un moñazo con un franco Bueno, entonces no voy para allá Porque me voy a meter a mi otro Y todavía más, tío Vale Me sirve Me está mal a subir Mosquito hostil desplegado Hay 24 enemigos Que no quieren Hay refuerzos en camino Necesitaría apoyo aquí, por favor Pero ¿dónde estás? En el mismo lado No me he movido de ahí arriba Yo estoy al... Tengo el piso abajo A ver, subo Estoy aquí, estoy aquí ¿Hay alguien o no? Están delante En el punto verde Donde he marcado Necesito cambiar esta parte Van a venir en cualquier momento, eh Y nos tenemos que mover de aquí nosotros Vámonos Vente aquí, vente Vente aquí, donde estoy yo Vente por aquí Que aquí está mejor Y pues apuntables también Sí Lo que voy a hacer A ver si me meto con franco o algo Bueno, me sirve Creo Ahí Le he dado una No hay ninguna comilla, tío ¿Y esto qué coño es? Jorge, suicídate ¿Qué coño pasa con el auto-reanime? Lo tengo todo el rato Todos a la zona segura Eh, tengo un arma que dispara a rayos ¿Qué cojones? Sí, sí Son los especiales Vale Pues rota por aquí Me han dado Un compañero se redespliega Me han hecho en más sitio que yo Mierda Mierda Pues se me han asustado a mí, desgraciado Y como a mí Bueno, pues yo estoy aquí Pepeando mejor momento que yo vuelvo Están todos arriba, ¿no? Como unas cerditas Vale, no se van a mover, vamos Y esta arma como se consigue, tío ¿Cuál? La que llevo de rayos Porque han cogido el suelo La ha cogido un tío que ha matado Ah La ha cogido un tío que ha matado Los escuchos están por arriba a la izquierda, creo Sí, me están Guau, vaya moñazo, me he llevado Avanzad, avanzad Los de dentro podéis Tira, tira, tira Sube por Por donde puedas ¿Lo he escuchado saltar? No Sí, sí, sí Bueno, pues tú Yo no lo escucho Correr, sí Está ahí, ¿no? Me muevo aquí ¿Dónde? Aquí, ¿no? Se acaba de ir Tío, bien, está aquí Ahí, aquí Me muevo campeando Se había ir A mi cerda Menos mal que me he girado A dormir la mona Vámonos Abajo Ah, vale No, Jorge Corred, pero ya Buah, no salgáis No salgáis No se os ocurra Sí Buah, es que Jorge se lo podría hacer No me puedo mover No me puedo mover, tío Puto sumo más por detrás, macho Aguante Bueno, si ¿Aún hay? ¿Está en zona? ¿Aún hay resurgimiento? Vale, no No, tú no, pero yo sí Oh, está en zona Ah, qué guay, ¿no? Pía la furia y tíratela a los pies Si no Bueno, ya me tengo que ir Y yo también Ay Vaya mierda Yo también Más tarde A fe la semejante mierda Pero bueno Bueno, yo voy a pillar una pizza Así, está abierto Aquí Ah, ya Va a ver Va a ver Al todopoderoso Amigo Vaya, de toda la vida Siempre Encima es tope de majo Lo primero que me pregunta siempre Es cómo estás, amigo Y yo Muy bien, ¿y tú? Ah, te dirás Tú no serás amigo Yo compro a ti más caro Es un buen hombre Pues bueno Más tarde nos vemos Yo seguramente Acabaré de cenar Me meteré un ratito Al Helldiver O al Warzone directamente Y después Helldiver No lo sé Después vemos